Muy buenas noches para todos. En nombre de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia y el Programa de Tecnología en Construcciones Arquitectónicas, damos la más cordial bienvenida a la segunda sesión del IX Seminario Internacional de Construcciones Arquitectónicas SICA 2021. Seguimiento de obra 4 y 5D. Primero que todo, damos los agradecimientos al señor rector, doctor Marco Tulio Calderón Peñalosa, al vicerector de Desarrollo Académico, doctor Mario Camilo Torres, al vicerector de Innovación y Empresarismo, doctor Víctor Manuel Pérez, al vicerector de Gestión Financiera, al doctor Mauricio Cárdenas Méndez, al secretario general, el doctor Héctor Hugo Tavares, al decano de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Francisco Beltrán, al coordinador del Programa de Tecnología en Construcciones Arquitectónicas, arquitecto Nelson Cifuentes, a los coordinadores del Programa de Tecnología de Construcciones Arquitectónicas, arquitecta Gloria Nitz Suárez y el ingeniero Jesús Yeside Hernández, y a todo el equipo organizador de este evento. El día de hoy abordaremos los aspectos que tienen que ver fundamentalmente con la dimensión 4D que involucra la planificación de obra desde la programación. El día de ayer, como ustedes pudieron ver, de acuerdo con todo lo que mostramos, se habló un poco del tema de la legislación del 4 y 5D en función del BIM y la implementación en el caso colombiano. Bien, para dar comienzo a esta nuestra primera charla de esta noche, estará con nosotros el arquitecto Javier Núñez desde Argentina. El arquitecto Núñez se dedica al diseño asistido por computador desde 1988 y ha sido catedrático en las universidades nacionales de Avellaneda, La Matanza, Moreno y fundamentalmente en la Facultad de Arquitectura y Diseño Urbano de la Universidad de Buenos Aires, en la que a la vez dirige el primer posgrado BIM del país y organiza cada año jornadas académicas o las jornadas académicas BIM-FADU. Actualmente se encuentra trabajando en su tesis doctoral Industria 4.0 y entornos colaborativos de modelado y con información para prácticas emergentes sobre plataformas BIM y enseñanza en la arquitectura. Con ustedes queda el arquitecto Javier Núñez con su ponencia La Cuarta Dimensión del BIM. Buenas tardes, buenas noches. Es un gusto para mí, José, estar en este congreso. Hago extensiva todos los agradecimientos que has hecho y bueno, vamos a arrancar con esta charla. Voy a ponernos simplemente un cronómetro para saber cómo voy con el tiempo y arrancamos. Ahí estamos. Bueno, todos sabemos a qué nos referimos cuando se habla de un 3D y posiblemente la mayoría de nosotros también hayamos escuchado hablar de las dimensiones del BIM, que hasta hace muy poco tiempo atrás eran 7, luego se fue sumando una octava dimensión y más recientemente desde algunos sectores he comenzado a hablar de una novena y una décima dimensión del BIM. No voy a spoilear de qué se trata cada una de estas 10 dimensiones, simplemente nos vamos a introducir un poco en esta cuarta dimensión del BIM. Personalmente cuando escucho cuarta dimensión yo no puedo evitar asociarla a otros planos como de la física y de la metafísica. Así que a modo de historia nomás vamos a pensar que ya en los años 1600 Henry Moore acuñó el término para describir lo que llamó la cuarta dimensión. Esto era una cuarta dimensión que estaba en el terreno de lo espiritual. El término se refería a la medida de un objeto en otras dimensiones que superaban las tres dimensiones en las que vivimos. Desde entonces, bueno, 350 años después, la cuarta dimensión sigue siendo un motivo de estudios, de controversias, de discusiones y de interpretaciones, ¿no? Tanto en el campo científico como en el artístico. Charles Hinton luego en el siglo XIX acuñó la palabra tesseracto para denominarlo que era un sistema de visualización que permitía entender de qué se trataba esta cuarta dimensión, pero sigo hablando en el plano de la física, ¿no? Según Charles Hinton, un cubo que en nuestro espacio tridimensional tiene 12 aristas, 8 vértices. Javier, qué pena, qué pena lo interrumpo. Es que no se está viendo la pantalla, la que está compartiendo. Es que no estoy compartiendo, entonces. Vale. ¿Arrancamos de nuevo? Sí, Javier, tranquilo. Dale, comparte la pantalla y puedes arrancar de nuevo para que... Ahí estamos. Perfecto, ahora sí. Perfecto. Yo perdí mi... Mi... Alpaga. Espérame un segundo. PowerPoint. Está tan bonita, ves que tiene que ir para el otro lado. Había salido todo bien en la... En la prueba, ¿no? ¿Era demasiado? ¿No? Sí, suele pasar. Ponlo ahí en presentación. Perfecto. Listo. Adelante. Bien. Disculpen este error. Y ahí vamos de nuevo, entonces, de acá. Bueno, vamos a ir desde acá, ya lo que dije, dicho. Ahí tengo dos PowerPoints abiertos. Y... Ahí está. Vamos a ir desde acá, entonces. Vamos a ir desde acá. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Vuelvo a disculparme. Y arrancamos. Ya lo que he dicho sobre las diez dimensiones. Está dicho. Lo que hemos dicho sobre la cuarta dimensión y lo que es un cubo pensado en cuatro dimensiones. Bien. Luego, Einstein modificó a toda la física con el concepto de espacio-tiempo, ¿sí? Y otros físicos aseguran que el hombre no está en condiciones de comprender la cuarta dimensión. Está muy fuerte el volumen. Pero... Porque somos seres de un mundo tridimensional. Vamos a sacar este video antes de que nos maten. Ahora, en arquitectura, ¿sí? La cuarta dimensión en realidad es otra cosa. Y ahora nos metemos en el mundo de la arquitectura. Por ejemplo, ya Bruno Sebi identifica al tiempo como esta cuarta dimensión necesaria para comprender el proyecto. Esto que era cierto ya el siglo pasado, con las nuevas morfologías, con los nuevos edificios que nos propone la arquitectura contemporánea, se hace mucho más dramático, ¿no? Entender proyectos de un nivel de complejidad morfológica realmente requiere de que nos metamos en esta cuarta dimensión del tiempo. Porque ya interpretar una documentación como puede ser la de este centro CAPSARC de Saja Jadid resultaría un trabajo de mucho estudio, ¿sí? Y realmente, con un video, podemos tener una percepción del edificio que no se logra observando una representación tradicional de un edificio arquitecto. El tema es que este tiempo al que se refería Bruno Sebi requería que el edificio esté construido, ¿no? Entonces, eso era un impedimento importante a la hora de pensar en la representación o en la comprensión de un proyecto. Bueno, este edificio en particular tiene además una cantidad de elementos diseñados especialmente para mejorar el rendimiento energético, que cuando uno lo ve así, dice, y todas esas entradas de luz, todas esas tomas de aire, el edificio es el edificio más inteligente que tiene hoy día Arabia Saudita. Pero bueno, desde hace ya más de 20 años que los arquitectos podemos previsualizar un recorrido arquitectónico mediante animaciones realizadas a partir de un modelo 3D como el que estamos viendo. Y hoy son muchos los estudiantes de arquitectura que cuentan con las habilidades como para generar este tipo de recorridos que hace apenas 10 años, 10, 15 años, estaban, digamos, reservados a especialistas en el tema de animación. O sea, antes se hacía este tipo de trabajo solamente para la etapa final, para la etapa de venta del edificio y solamente para unos pocos edificios. Hoy cualquier estudiante puede entregar un trabajo final de diseño, de arquitectura con una animación como la que estamos viendo o similar. Esto lo menciono porque, bueno, las herramientas van evolucionando, se hacen cada vez más sencillas de utilizar. Y ya les digo, lo que hace unos años atrás era una inversión, porque tenía un costo bastante alto el acceder a una animación de este tipo, hoy día es algo que a un alumno no le toma ni mucho trabajo ni absolutamente ningún costo, ¿no? O sea, es mucho más económico presentar un trabajo de esta manera que con una maqueta. Bueno, vamos a pasar. Otra forma de incluir al tiempo en la representación de nuestros edificios y de nuestros proyectos son estas panorámicas que fueron muy adoptadas justamente por, tanto por los estudiantes para mostrar sus proyectos como por el mercado inmobiliario, que encontró una forma de mostrar edificios que aún no existen a sus clientes y potenciales inversores, ¿no? Estas panorámicas, digamos, no requieren de ningún artefacto complejo, esto es un celular, no requieren de ningún manejo de software, que así que son algo muy práctico y realmente yo pienso que en el ámbito del proyecto no han tenido gran aceptación, pero sí, como les decía, en el ámbito comercial y estudiantil. Bueno, ahora dentro de lo que es proyecto, estamos gracias al desarrollo de tecnologías que han sido desarrolladas para los videojuegos en primera persona, hoy con un mouse, un proyectista, un diseñador o un estudiante, como es el caso de lo que estamos viendo, son trabajos de alumnos de la facultad, pueden realizar un recorrido en tiempo real, este es un nuevo plano al que se está llevando el concepto de recorrido de la obra, de un 3D más tiempo, ¿sí?, para darle al proyectista o a quien esté realizando el recorrido un rol más activo, ¿no?, donde decide por dónde transitar y hacia dónde mirar. Estas son grabaciones, capturas de cámara, digamos, realizadas en tiempo real, no es un video como el que veíamos antes, donde el que lo mira no puede interactuar con el modelo. Y bueno, estas son herramientas realmente muy útiles a la hora de diseñar. La última forma en la que estamos acostumbrados a incluir al tiempo en nuestros proyectos, antes de llegar al 4D, es esto que llamamos timelapse. Este timelapse nos permite visualizar en pocos segundos un largo periodo de obra y, en particular, este segmento, digamos, no tendría mucho valor para un director o un jefe de obra, en realidad es algo que impacta bastante visualmente porque uno ve toda la obra en un minuto y medio, digamos, pero con esta misma herramienta se pueden registrar las tareas realizadas durante cada día y de esa manera un jefe de obra puede verificar, y acá quiero hacer un acento en esta palabra, ¿no?, la verificación de que se esté cumpliendo con la planificación de la obra, al tiempo que le permite también controlar si quienes debían estar en obra realizando la tarea efectivamente están y si lo están haciendo del modo adecuado. Lo que sucede, digamos, con el timelapse es que se aplica a la obra en el momento en que se está sucediendo, por eso es verificación y control, pero no nos permite, lo que sí nos va a permitir el 4D, que es previsión, ¿sí? Bueno, acá estamos viendo ahora sí un 4D también de estudiantes de la carrera de especialización en BIM, que en realidad son ejercicios muy sencillos los que hacemos, un tema introductorio dentro de la carrera, pero bueno, este es un timelapse de lo que va a venir, o sea, es una verificación de la programación, no es una constatación de lo que se está haciendo, se está haciendo de acuerdo a lo programado, sino que nos permite prever si la programación que estamos haciendo es correcta, si no encierra algún error, acá por ejemplo, en este modelo en este momento pareciera que todo eso se va a venir abajo, obviamente el modelo no incluyó todo el apuntalamiento necesario para ese bodoque de hormigón, pero ya vamos a ver que cuando el proyecto está completo se sustenta, y estos 4D pueden incluir equipamiento, o mejor dicho, maquinaria involucrada en la obra, para que la planificación sea completa del proceso de obra, en este caso es simplemente, digamos, una secuencia constructiva, que no ha incluido las maquinarias y los equipos necesarios para el desarrollo de esta obra. Lo que es importante tener en cuenta es que el modelo que se realiza con este fin, con este objetivo, no es el mismo modelo que uno hace para lograr un anteproyecto o una documentación de obra, porque este modelo tiene que responder necesariamente a los criterios del 4D, o sea, tiene que seguir la lógica constructiva que se está proponiendo. Por ejemplo, uno no puede modelar un muro completo desde la planta baja hasta el segundo piso, ya que ese muro se va a ir agregando en distintas etapas, entonces hay que modelarlo de acuerdo a esas distintas etapas. Si hay un muro que va de planta baja al tercer piso, tendrá que ser tres o cuatro muros para que se le pueda asignar su momento de entrada a la obra. Entonces el modelo del 4D es un modelo específico. En este caso estamos viendo otro 4D que en realidad tiene simplemente un impacto visual, digamos que como información para un jefe de obra no dice mucho, pero para comunicar cuál es el plan general de lo que se está planteando como obra, realmente es interesante, por ahí es más un 4D para compartir con un cliente que para realizar seguimiento o control de la obra, pero también tiene esa aplicación. Ahora lo que vamos a ver es un 4D que está en un nivel superior, digamos, o sea, esto es de lo más profesional que podemos encontrar como 4D, donde sí se involucran los equipos, las maquinarias y todas las tareas de un proceso constructivo de un edificio. Por ejemplo, también hay que tener criterios, por ejemplo ahí se están marcando dónde van a estar las plumas y después en el resto de modelos no aparecen las plumas, pero eso es el criterio de quien genera un 4D que tiene que molestarse en incluir en ese 4D lo que realmente puede ser un punto de conflicto. Esas cinco plumas no representaban por ahí ningún tipo de conflicto, estaban en una zona muy despejada del predio y se optó por no modelarlas. Entonces el 4D no siempre tiene que tener un nivel de detalle así casi fílmico como el que estamos viendo ahora, obviamente impacta mucho más y nos permite evaluar cantidad de detalles, pero también es una herramienta, como todo en el BIM, en la cual hay que saber manejar hasta dónde vamos a detallar la información que estamos involucrando. Es como cuando uno empieza a hacer un modelo de un edificio y quiere modelar hasta los tornillitos, bueno, a veces nos pasa que nos pasamos de rosca con eso, por eso es muy importante definir para qué quiero yo mi modelo, para qué quiero yo mi 4D. son las preguntas que nos tenemos que hacer desde el arranque de cada tarea cuando hablamos de BIM. Acá hasta el final puedo decir. Interesante. Esto, bueno, como pueden ver, está hecho por una empresa que se dedica a este tipo de trabajos. Todavía los arquitectos no manejamos por ahí las herramientas con este grado de habilidad, pero yo estoy seguro de que dentro de unos pocos años, así como sucedió con las animaciones, que los alumnos son capaces de hacer lo que hace 10 años era trabajo de especialistas. Dentro de unos pocos años nuestros estudiantes van a estar en capacidad de realizar este tipo de análisis 4D. A ver, mi intención con esto que estoy señalando es un poco alertar a toda la academia sobre el nuevo perfil de nuestros profesionales y las aptitudes necesarias para desempeñar la profesión en este nuevo paradigma. La industria 4.0 viene con una arquitectura 4.0 y para esa arquitectura tenemos que pensar en capacitar a nuestros estudiantes. Bueno, se reveló el misterio, la cuarta dimensión del BIM era el tiempo, evidentemente. Y la verdad que desde que somos chicos nos enseñan que el tiempo es algo valioso, que no debemos despariciar nuestro tiempo. Estás perdiendo el tiempo, el tiempo es oro, aprovecha tu tiempo. Todas esas frases que escuchamos tantas veces siendo chicos o adolescentes. Y yo voy a mencionar ahora dos formas de perder el tiempo. Una es la inacción, que está representada por ese triste gatito. Y la otra forma de perder el tiempo es la acción sin previsión. La acción sin previsión también es una forma de perder tiempo. Por eso la importancia de prever al planificar las tareas y las secuencias de una obra. Bueno, este videíto fue muy difundido en TikTok, creo, de este señor que haciendo un techo se quedó ahí trabado por no tomar algunas previsiones. Y esto, bueno, nos puede pasar en obra, cometer errores de este tipo. Y un 4D nos permite justamente prever este tipo de inconvenientes. Como les decía recién, el dicho de que el tiempo es oro, es algo que es muy, muy difundido. Pero en realidad todos sabemos que es mucho más que oro el tiempo. El tiempo no se puede comprar. Y es algo que tenemos en cantidades limitadas. Y no solamente para hacer una obra, sino para todo lo que hacemos a lo largo de nuestra vida. Personalmente creo que aprovechar el tiempo es una forma de respeto para con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Y el uso que hacemos de nuestro tiempo nos define como personas. Y justamente es el mismo paso del tiempo el que se encarga de hacernos comprender cuánto vale y lo fácil y rápido que se nos va. Por si alguien estaba interesado en esta charla como a la espera de que hagamos una especie de workshop sobre cómo hacer un 4D que no era para nada la intención, les comparto este vínculo a unos tutoriales de YouTube de este muchacho que se llama Gavin Crump, que tiene su canal Ausidin Guru. Y en este link en particular explica en solo 20 minutos cómo hacer nuestro primer 4D. Realmente me parece que si se toman esos 20 minutos van a poder hacer una muy buena primera experiencia. Es una herramienta, como les decía, muy valiosa para prever nuestra planificación de obra. Y siempre que tenemos una herramienta disponible que nos permite hacer un trabajo mejor, más responsablemente, yo creo que raya, digamos, la irresponsabilidad en no hacerlo como profesionales. Y si podemos entregar un trabajo habiendo evaluado nuestro plan de obra, nuestra planificación, me parece que es mucha la calidad que se le aporta a nuestro trabajo. Así que anímense a dar el paso hacia la incorporación de los 4D como un elemento más, si quieren puede ser una entregable o como un elemento de auto-evaluación de nuestro trabajo en las etapas de planificación. Ahí lo tengo ya pidiendo la obra al referí. Así que vamos a terminar esta charla pasando a las preguntas que quieran realizar. La verdad que el tiempo me sobró, pero pensé que me iba a tomar más tiempo, a lo mejor acorté alguna diapositiva y empecé a correr después de que comencé la presentación sin compartir pantalla. Así que bueno, quedo a la espera de cualquier consulta. Vale, Javier, muchas gracias por la presentación, muy interesante, sobre todo porque hay un tema fundamental aquí y es la visión que usted tiene desde la academia, desde el desarrollo y el trabajo que usted hace desde la Universidad de Buenos Aires. Y a mí sí, digamos, me interesaría conocer varias cosas que me parecen importantes que el público aquí también las conozca. Y me gustaría saber cómo es esa relación del sector productivo con la academia en Argentina. ¿Qué tanto impacto tiene este desarrollo que ustedes hacen en la academia, a partir de, en este caso, del 4D, pero en general del tema BIM, con lo que sucede en la realidad? Es decir, con el sector productivo, ¿fluye la comunicación y se pueden aplicar estas tecnologías en la realidad a partir de lo que hace en la academia? ¿O existen dificultades y cuáles son esos obstáculos que de pronto se pueden presentar? Bien. Sí, obviamente yo quería, antes de comenzar a hablar, se me pasó a hacer un poquito de énfasis en que estoy dedicado exclusivamente a la actividad académica. No estoy realizando trabajos en el plano, digamos, del ejercicio profesional. Y en cuanto a tu pregunta, la academia y el ámbito privado, en mi experiencia siempre han, no se tocan mucho, van por dos caminos bastante paralelos. Cuando hace 30 años fue la transición del tablero a la computadora con la incorporación del CAD, en realidad fue antes el ámbito empresarial el que impulsó esa transformación, que la academia. La academia vino de atrás persiguiéndola. En esta oportunidad entiendo que la academia está marcando un poco más el ritmo, los particulares, las empresas, están un poco más demoradas con la incorporación de BIM. Y acá en Argentina somos muchos los profesores que estamos haciendo este impulso desde las bases hacia arriba, generando sobre todo mano de obra calificada para que las empresas y los estudios de arquitectura puedan incorporar y de esa manera se vayan metiendo en el mundo del BIM en general. Igualmente, así como digo, somos muchos, también digo, no alcanza, no somos tantos. Y finalmente, por lo que estamos viendo en experiencias de otros países, hasta que no hay una decisión política que comience a generar normativa y requisitos, BIM, esto no termina de moverse. Pero sí, lo que es muy alentador es el interés de los estudiantes por estas metodologías. Ellos eligen entre cátedras que trabajan con metodología BIM y con metodología CAD y la diferencia es abismal, o sea, están todos volcados con su interés en la metodología BIM. Cuando les mostramos a los estudiantes todo lo que se puede hacer, como por ejemplo un 4D, quedan fascinados y siempre quieren aprender más. Y lamentablemente la cursada de lo que es grado nunca da abasto para cumplir con los intereses que ellos demuestran. Nosotros este año, por ejemplo, logramos incorporar dos asignaturas optativas a la carrera vinculadas al BIM. En una trabajamos con estructura, modelado estructural y con modelado MEP, instalaciones. Y en la otra asignatura estamos comenzando a trabajar con programación visual sobre modelos paramétricos. La verdad que esto lo hacemos en base a lo que hemos recogido como una demanda de nuestros estudiantes que terminan de ver modelado arquitectónico y dicen queremos más. Y bueno, a partir de eso hemos logrado generar estas dos nuevas asignaturas. Pero el contacto con los privados, con las empresas, debería evaluarlo como no existente. A pesar de que de pronto si nos contactan es para pedirnos a alguien que sepa usar determinado tipo de software o que conozca la metodología y eso está empezando a suceder, por suerte. Después, bueno, está el BIM Forum de Argentina con el cual sí trabajamos y formo parte y desde el Estado se está promoviendo mediante el CIVIM, que es el sistema de implementación BIM. Ahí también tenemos participación. Pero todavía, digamos, que las acciones son incipientes, podríamos decir. no hay muchos resultados. Hay mucha voluntad, por suerte, pero no estamos teniendo... A ver, por ahí soy demasiado pretencioso. Cuando uno lo mira con un poquito de perspectiva hay resultados. Pero uno tiene siempre como la la expectativa de más. A lo mejor estoy siendo injusto también con cómo nos está yendo. Vale, Javier. Sí, claro, es un poco algo similar a lo que pasa aquí en Colombia y por eso también era interesante el tema de la pregunta. María Inés Vázquez en el chat nos pregunta ¿el 4D en qué porcentaje reduce o incrementa el costo de la obra? O sea, ¿cómo incide el 4D en el proceso de la obra? Yo considero que todo lo que hace Albin incide positivamente dentro del costo de una obra. O sea, entendemos que tiene un costo hacer un 4D, obviamente, pero también entendemos que los beneficios que nos traen y los problemas que nos ahorran tienen costos mayores. O sea, es como, a ver, ¿cuál es el principal elemento que está convenciendo a las empresas constructoras a incorporar la metodología BIM hoy por hoy es la detección de interferencias? Porque es uno de los componentes del BIM que más dinero ahorra porque ahorra problemas, tiempo, gasto de materiales y todas esas cosas. Ahora, el 4D también nos libera de un montón de problemas en obra. El tema es a quién le interesa el 4D y bueno, aquí está en obra más que nada. O sea, que por ahí a un estudio de arquitectura no le resulta tan interesante tener un 4D de su proyecto, pero una empresa constructora obviamente y si el propietario lo piensa dos minutos casi que se lo exigiría a la empresa constructora para evitarse pérdidas de tiempo y pérdidas de dinero en lo que es su obra que finalmente sabemos termina pagando todos los problemas del propietario. Claro, Javier. Perfectamente. Claro. Cristian Gaitán pregunta ¿qué software recomienda para la gestión del BIM 4D, Javier? No, no. No recomiendo software porque, a ver, son decisiones que pasan por muchas variables. O sea, ¿qué software uno va a utilizar? A ver, obviamente uno cuenta con una cantidad de manos de obra disponible que puede hacer que prefiera ir por un lado y no por otro, pero los resultados son muy buenos en cualquier software y sí, a lo mejor hay uno que es más adecuado para determinado tipo de obra, qué sé yo, cuando uno piensa en obras de ingeniería, por ahí sabemos que Bentley tiene más desarrollados los software para ese área, para obras de arquitectura de gran porte puede pensar en los productos de Autodesk, para una obra chiquita, por ahí, los productos de H-Card y no me sale el nombre de Andresa, Graphisoft, por ahí se amoldan mejor, pero no hay uno que sea mejor que el otro, son temas a evaluar particularmente para cada caso. Perfecto, Javier, bueno, pues antes de ya dar el agradecimiento final, nos preguntaban en el chat si puedes copiar el link de los cursos de tutoriales de 4D, lo puedes copiar aquí y lo, para copiarlo en el chat. Ah, perfecto. Perfecto, entonces ahí lo pasamos nosotros. Igualmente, si googlean Aussie Binguru en YouTube tiene una serie de tutoriales interesantes. Muchísimas gracias por la atención. Listo, Javier, muchas gracias por la presentación y muy amable por compartirlos este conocimiento y por supuesto esperamos que podamos seguir en contacto para realizar y trabajar en nuevos proyectos. Muchas gracias, Javier, hasta luego. Listo, gracias. Bien, continuamos entonces con el arquitecto, o sea, después de haber escuchado al arquitecto Javier Núñez. Continuamos esta sesión y damos la bienvenida al ingeniero José Luis Pons. El ingeniero José Luis es ingeniero de edificación y doctor en arquitectura convención suma cum laude de la Universidad Politécnica de Valencia. Ha sido profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación y de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia. Ha desempeñado diferentes cargos gerenciales en el área de consultoría, así como director de varias empresas consultoras en España. Actualmente es profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental y director del área de Ingeniería y Gestión de la Construcción de la Universidad de los Andes. También es miembro del Comité Ejecutivo del Cluster de Construcción de la Cámara de Comercio de Bogotá y Cundinamarca y es director de Plexo Software y consultor Senior CG Advisors con ustedes, el ingeniero José Luis y su presentación del día de hoy. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Simplemente hacer un inciso y es que ya no soy profesor de los Andes. Me estoy dedicando a Plexos que, por supuesto, yo como no soy como Javier y tengo que recomendar Plexos porque es un desarrollo bueno, es un desarrollo colombiano, lo hemos hecho aquí, fue un proyecto de investigación en la Universidad de los Andes y actualmente es un producto comercial. Yo os voy a explicar un poquito qué es esto de Plexos, qué es el 4D, qué es el 5D y qué es el control. Para poder explicar qué es el 4D, el 4D hemos de tener en cuenta que es scheduling de proyectos, es programación de proyectos y entonces, obviamente, tenemos que empezar con conceptos de programación de proyectos, para explicar qué es eso de la cuarta dimensión. Quiere decir que hay otras dimensiones previas en lo que es la programación de proyectos. 4D no es ver solamente los elementos en movimiento como Hollywood, es cómo nosotros aplicamos técnicas de programación y scheduling de proyectos de construcción a lo que es un entorno de trabajo colaborativo. Bueno, voy a empezar, voy a conectar la tableta. Yo tenía preparada otra presentación, una presentación que era sobre virtual design and construction, una presentación quizá demasiado larga, de hora y media la iba a extractar mucho, pero bueno, he cambiado completamente de estrategia y voy a hablar de 4D, ¿de qué es el 4D? Bueno, nosotros somos los desarrolladores, Alejandro Salcedo, ingeniero de sistemas y matemáticos de la Universidad de los Andes, es de aquí de Bogotá y yo, bueno, pues soy José Luis Pons, soy el director de Plexo Software y co-desarrollador junto con Alejandro de la herramienta. Vamos a hacer una pequeñita introducción de Plexos, ¿qué es esto de Plexos? Es una herramienta de programación de proyectos en entornos BIM que lo que hace es 4D, 5D y el control visual mediante los análisis de valor para poder entender un poquito esto, tenemos que hablar de un concepto de lo que es el flujo de trabajo OpenBIM, ¿qué es el flujo de trabajo OpenBIM? Yo siempre cuento que cuando nosotros diseñamos una puerta en un estudio de arquitectura, una puerta no deja de ser un hueco, ¿verdad? Nosotros sencillamente decimos que abre a la izquierda o que abre a la derecha, ¿verdad? y poco más podemos decir en las etapas iniciáticas de lo que es el desarrollo del proyecto. A medida que ese concepto puerta evoluciona dentro del estudio de arquitectura, dentro del taller de arquitectura, se le va agregando información. ¿Qué es esa información? Pues bueno, la puerta ya no abre izquierda y derecha, sino que ya tiene un ámbito, tiene una altura, tiene y se le van añadiendo ítems de información como es la calidad de la puerta, qué tipo de vista que las lleva, bueno, es decir, aquí dentro del departamento de arquitectura sufre una evolución este concepto inicial con un incremento de información. ¿Qué es lo que sucede? Que el proyecto de arquitectura tiene que pasar al departamento de programación y presupuestos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues programación y presupuestos hace un requerimiento de información, una petición de información y arquitectura lo que hace es un entregarle de información. Fijaros como hay una relación cliente-proveedor. Tengo una necesidad, hago un... Tengo una necesidad, hago un requerimiento al departamento de arquitectura y el departamento de arquitectura intenta satisfacer mis necesidades de cliente haciendo un entregarle de información. Cuando pasa al departamento de contratos sucede lo mismo departamento de contratos a mí como programación y presupuesto me hace un requerimiento y yo le entrego una determinada información basada en mis necesidades. Fijaros como esa relación siempre es proveedor cliente pero a su vez el cliente se convierte en proveedor hacia su cliente y luego vuelve a ser otra vez siempre es una relación de cliente-proveedor. Todos son clientes y todos son proveedores de información y a su vez son clientes. Y podríamos decir que ese flujo de trabajo OpenBee es un flujo de gestión de información. ¿Cómo funciona Plexus? Pues Plexus lo que hace es a partir de la información que nosotros tenemos tridimensional con toda la información paramétrica que tenemos nosotros en nuestro departamento de diseños con Revit o con Articad. Yo soy total defensor de Articad no es un software para proyectos pequeños lo siento Javier pero yo soy un fan de Articad Revit sin embargo soy usuario de Revit pero fan de Articad nosotros tenemos una información tridimensional con cierta información paramétrica y luego tenemos cierta información organizacional de los costes ¿verdad? son dos informaciones que nosotros hemos de utilizar para llevar adelante nuestra gestión del proyecto. ¿Qué es lo que hace Plexus? Plexus se conecta en nube tanto con información tridimensional como con información de costos ¿para qué? Pues para lograr una programación de proyecto una presupuestación de un proyecto y un control de proyecto aplicando ¿qué? Aplicando en las Planner Systems. ¿Cómo está conformado Plexus? Pues Plexus es una herramienta que es un todo en uno no es una herramienta y Plexus no hace renders hiperrealistas sino que lo que hace es análisis constructivo del proceso y de la viabilidad de la constructibilidad del modelo Plexus. Plexus se divide en tres zonas tenemos una zona de la izquierda que es algo así como la base de datos ¿verdad? base de datos de localizaciones de recursos y de elementos BIM tenemos una zona central que son diferentes formas de ver esa base de datos ¿verdad? esa base de datos la vamos a ver aquí la vamos a ver aquí y la vamos a ver aquí ¿cómo la vamos a ver? con el diagrama típico de diagrama temporal con líneas de balance que ahora veremos lo que es con un grafo de proyecto con la WS con un presupuesto o con un control y adicionalmente tendremos aquí el histograma de recursos o bien las curvas de valor ganado y aquí tendremos el elemento en 3D ¿verdad? de tal manera que en una única vista vamos a estar cambiando pero siempre va a ser una representación de aquello que tenemos en la base de datos ¿qué será esta parte de la derecha? pues es el detalle de lo que tenemos seleccionado aquí y tendremos el detalle de ese elemento ¿relativo a qué? relativo a las relaciones a los costos unitarios los precios unitarios y las propiedades de las actividades tened en cuenta que en un entorno de cuatro en un entorno BIM las actividades tienen diferentes comportamientos las actividades pueden ser afundentes pueden ser descendentes pueden ser en el nivel se pueden construir se pueden demoler pueden ser temporales pues toda esa información además de las duraciones y de las diferentes condiciones de schedule pues todas esas diferentes circunstancias se establecen aquí en el panel de propiedades y luego ya tenemos aquí lo que es el ribbon con las principales funciones vamos a hacer una pequeñita introducción a lo que es la programación de proyectos ¿qué es eso de programación de proyectos? seguro que todos sabéis lo que es esto ¿verdad? lo habéis visto en la carrera lo habéis visto en mil sitios bueno pues básicamente tenemos dos dos herramientas dos técnicas para desarrollar la programación de proyectos que aunque nosotros no nos demos cuenta el software utiliza este tipo de herramientas este de aquí de la izquierda es el activity o narrow donde las actividades están representadas con la flecha realmente los dos son grafos fijaros como en los grafos tenemos nodos y tenemos y tenemos aristas que unen los nodos si la actividad la reflejamos en la actividad tenemos un grafo de actividades en flecha si la actividad la representamos mediante la caja el nodo tenemos un grafo de actividades en nodo este es el tipo de grafos que actualmente se utiliza ¿por qué? pues aunque desde el punto de vista didáctico es más sencillo explicar la metodología de actividades en flecha requiere utilizar este tipo de actividades ficticias que hace muy complicado en la práctica el poder utilizar este tipo de grafos por lo cual todo se va a desarrollar con grafos de actividades en nodo ¿por qué desarrollamos plexos? pues nosotros yo siempre me he dado cuenta yo toda mi vida me he dedicado a la programación de proyectos y yo me he dado cuenta que en función del software que utilizaba obtenía resultados diferentes y yo decía ¿cómo de relevantes son estas diferencias? y entonces cogimos un pequeñito edificio un pequeñito edificio que tenía 10 placas y dijimos bueno vamos a hacer un proyecto vamos a suponer que la placa la ejecutamos con 3 días con 5 días y con 7 días que el tiempo de ejecución de las columnas son 2 días y empezando el proyecto 3 días diferentes un lunes un miércoles y un viernes con todas estas combinaciones y luego además pusimos una complejidad adicional y era establecer un plazo de destimbrado en función de la madurez del concreto que se estaba utilizando bueno y los resultados fueron sorprendentes el resultado correcto lo tenemos en esta columna que se llama Smart que da el nombre del proyecto y aquí tenemos las duraciones obtenidas con diferentes programas con Microsoft Project 47 51 51 con Open Project 65 con Open Project 65 con Primavera bueno tenemos diferencias de un exceso de duración de un 8% o un defecto de duración de un 33% claro el tema es muy preocupante fijaros que hasta Primavera que se puede considerar que el software de programación de proyectos con mayor solvencia técnica pues está dando grandes errores a la hora de calcular la duración entonces fue cuando nosotros nos planteamos hay que desarrollar hay que verdaderamente investigar qué es lo que sucede con ese software en línea con esto hay muchos artículos concretamente este de la Uricosquela que dice si CPM CPM ¿qué es? es el Critical Path Method que es el conjunto de herramientas de programación de proyectos son unas herramientas matemáticas para la programación de proyectos y eso es el CPM y entonces la Uricosquela dice si el CPM es tan malo ¿por qué lo estamos sustituyendo desde hace tanto tiempo? llegó a las siguientes conclusiones la primera que no había un trasfondo metodológico porque eran herramientas matemáticas y no existían trasfondos metodológicos y luego otro principio otra conclusión es que los proyectos las actividades se trataban como cajas negras entonces Cosquela dice dentro de las actividades no solamente hay duraciones dentro de las actividades suceden cosas esas cosas que suceden es producción hay una transformación y sin embargo el software lo trata como cajas negras es decir no sabemos qué es lo que sucede dentro muy en línea este otro artículo pues llegaba a las mismas conclusiones dijo que las técnicas TPM no fueron desarrolladas para gestionar la producción que es muy en línea con lo que decía Laura Cosquela y venía a decir que hacía falta un enfoque sistémico de la programación de proyectos basados en producción esto es un poquito lo que digo yo también muy en línea con los anteriores un artículo y qué es lo que nosotros planteamos pues planteamos un PDM multidimensional ¿vale? un PDM multidimensional con actividades repetitivas sin pasadas en producción ¿qué significa eso de PDM multidimensional? que no solamente tenemos el 4D sino que tenemos un 0D un 1D un 2D un 3D y un 4D ¿y qué es esto de actividades repetitivas? pues que cuando nosotros pensamos en una estructura ¿verdad? decimos yo tengo que hacer la estructura de este edificio pero si nosotros realmente pensamos lo que es la estructura de un edificio o lo que es la construcción de un proyecto vemos que es la repetición de ciertos elementos de una forma constante y repetitiva ¿verdad? es decir que una estructura no es una estructura sino que es un conjunto de ítems y cada uno de estos ítems se llaman tags ¿vale? entonces con esos principios y con el principio de que dentro de las actividades suceden cosas fue el desarrollo de plexos vamos a ver qué es esa programación multidimensional la programación multidimensional se puede ver de dos formas o mediante el grafo nosotros en el grafo vemos las relaciones las de secuenciación es decir lo que son las relaciones lógicas constructivas que para hacer una actividad yo requiero que algo de una actividad predecesora haya sucedido y luego tengo otro tipo de representación adimensional cero dimensiones que es la WS donde yo la WS lo que tengo es una organización una jerarquía de las actividades basadas en su función o basados en su ubicación siguiendo diferentes criterios ¿qué es la programación unidimensional? cuando yo la actividad que no tiene dimensiones ¿verdad? recordáis que era una cajita de repente la estiro ¿y la estiro cómo? la estiro en función de la duración es decir le estoy dando una dimensión a esa cajita entonces nace el diagrama temporal y la programación con una dimensión si yo a esta actividad que no tengo la producción no veo la producción por ningún lado le añado una dimensión adicional que es esta dimensión adicional que es la producción que va del 0 al 100% tengo una programación en dos dimensiones donde yo no solamente puedo ver cómo evoluciona cuál es la intensidad de ejecución de la actividad basado en el ángulo basado en la tangente del ángulo de esa actividad sino que yo además puedo ver y tener producciones loniliares es decir que no todos los días producen lo mismo sino que los primeros días tengo una producción más bajita y esa producción se va a incrementar de tal manera que esa programación en dos dimensiones me permite ver un poquito cómo funciona la intensidad de ejecución de las actividades ¿qué es la programación en 3D? cuando yo ya no estoy hablando en términos porcentuales de producción sino que además lo que hago es ubicarlo en cada uno de los niveles cada uno de los niveles lo que estoy haciendo es esta actividad que tenía una producción la estoy ubicando en un espacio de tal manera que surge esta programación en tres dimensiones seguro que estáis viendo esta imagen y estáis diciendo oye José podrías haber puesto una imagen más actualizada yo digo pues no porque esta imagen es muy interesante y luego veremos por qué ¿y qué es la programación 4D? pues cuando de alguna manera ya hacemos todo esto si le añadimos un modelo BIM que precisamente la charla de antes era el concepto BIM plus y BDC que quizá en otro momento podamos hablarlo pues cuando ya esta secuencia esta ubicación de las actividades en el tiempo y en el espacio la vemos de una forma secuencia ¿vale? hemos de tener en cuenta que esto no es un proceso lineal sino que es un proceso iterativo todo yo constantemente en una programación 4D estoy trabajando con una programación 0D estoy trabajando con una programación 1D 2D y 3D es decir que en una programación 4D tengo las tres dimensiones o las las cuatro dimensiones anteriores las tengo constantemente presentes porque cada tipo de representación del scheduling en cada una de las dimensiones mira una información diferente y todas esas informaciones son tremendamente validas dentro de la programación que nosotros estábamos hablando de esa programación multinivel y del concepto BDC este punto del que yo iba a hablar anteriormente pues tenemos lo que es el concepto de los taxis de los ciclos esta actividad imaginaos que esta actividad 1 pues es una ejecución de la estructura realmente nosotros como hacemos una estructura pues hacemos un nivel de estructura luego hacemos otro nivel de estructura hacemos otro nivel de estructura pero si nos damos cuenta cada uno de estos niveles de estructura dentro tiene unos ciclos es decir tiene unas tareas repetitivas que se repiten de forma cíclica es sería interesante en otro caso en otra ocasión hablar del tema de ciclos y taxis pero básicamente ¿qué consiste? consiste que este paquete de trabajo que me condiciona la comunicación con las otras actividades por ejemplo si esto es estructura me condiciona las otras actividades como mapostería terminaciones instalaciones y taxis este paquete de trabajo se llama taxis la cantidad de paquetes de trabajo que yo necesito para empezar una actividad la primera actividad sucesora se llama lote de transferencia inicial y luego esa repetición de lotes de transferencia se llama lote de transferencia regular es decir tenemos el taxis tenemos el lote de transferencia inicial y tenemos el lote de transferencia regular esto es un ejemplo real de un proyecto de Marval donde nos dos fijaros esto es una programación TAC donde nosotros cada uno de estos adhesivos es una planta es un nivel entonces nosotros colocamos los niveles fijaros como esto es un TAC esto es un lote de transferencia inicial y esto es un lote de transferencia regular y fijaros que es lo que sucede yo tengo un flujo de producción interno dentro de la propia actividad pero tengo además un lote de transferencia de comunicación entre todas las actividades es decir esta actividad tiene un flujo de información por aquí pero luego además tengo transversalmente tengo una comunicación de producción es decir una transferencia este juego de transferencia de la producción interna y la comunicación de producción entre actividades es lo que se llama armonía ¿cómo logramos la armonía? pues logramos la armonía jugando con la producción interna y con la comunicación de producción entre las diferentes actividades este es un caso por ejemplo tenemos aquí una actividad que tiene una cierta intensidad de producción tenemos otra actividad con otro tipo de intensidad de producción y otra actividad con otro tipo de intensidad de producción obviamente no existe armonía ¿verdad? porque vemos que trabajan con ritmos diferentes ¿en qué consiste la armonía? la armonía consiste en equilibrar los ritmos de producción de las diferentes actividades ¿cómo logramos eso? pues controlando el flujo interno el flujo externo ¿cómo logramos el flujo interno? ¿cómo lo controlamos? mediante la continuidad de las actividades y sus duraciones ¿cómo controlamos el flujo externo? mediante los rotos de transferencias y sus relaciones ¿cómo logramos la armonía? pues equilibrando el flujo interno y el flujo externo jugando con todos esos parámetros es un arte logramos esa armonía que buscamos en el proyecto y esto es el ejemplo que yo os había puesto antes que esto era esta programación en 3D que tan en boga está ahora ¿verdad? y esto es el Empire State pues lo que yo os estaba presentando antes era la programación del Empire State pues hecha hace 100 años ¿no? ¿qué es lo interesante del Empire State? esto es un trabajo de Rafael Sachs donde analiza la construcción del Empire State ¿y qué es lo que dónde estaba el éxito? pues en estas cositas rojitas y estas cositas rojitas Rafael Sachs es lo que llamó marcapasos porque en el Empire State dijeron ¿cuáles son las actividades que marcan el ritmo de producción? y a partir del ritmo de producción lo que hacíamos ¿verdad? tenemos un ritmo de producción y las otras actividades pues van por detrás ¿dónde está el truco? en definir cuál es ese ritmo de producción para que todas las actividades sucesoras lleven el mismo ritmo es como un baile si una persona marca el ritmo de un baile los demás marcan el mismo ritmo del baile los que bailan bailan al son que marca la música si la música se acelera todo se acelera si la música se ralentiza todo se ralentiza pero todos llevan el mismo ritmo vamos a entrar un poquito más en detalle que es esto de la programación 2D, 3D y 4D vamos a ver la programación en 2D nosotros en la programación de 2D una actividad ya habíamos visto antes la intensidad de producción se define por el ángulo de la actividad ¿verdad? yo puedo tener una actividad sucesora ¿cómo defino la actividad sucesora? pues yo tengo aquí una producción del 0 a 100% cuando termina una actividad predecesora empieza aquí le pongo determinado desfase y ejecuto la siguiente actividad con el desfase que quiera con la intensidad de ejecución que quiera yo tengo aquí otro caso esto es un tipo de relación final comienzo finish start y esto es un tipo de relación comienzo comienzo y esto es un tipo de relación finish finish en este caso yo digo que necesito una cierta cantidad de producción para poder empezar y estoy diciendo que este último tramo de producción no lo puedo ejecutar mientras la actividad predecesora no esté terminada y esto es un que es un tipo de relación comienzo final que es lo que dice que para terminar una actividad algo en una predecesora tiene que haber sucedido este tipo de programación está muy interesante lo que pasa es que se pueden dar conflictos fijaros esta programación yo quiero buscar la armonía en esta programación entonces yo tengo varias líneas la primera línea que tengo es elegir esta actividad la verde y entonces digo bueno pues voy a partirla veo que se me está generando un conflicto otra posibilidad ¿cuál es? aumentar la duración o aumentar la curva de aprendizaje ¿veis como? ya nos recta y veo que se ha producido un conflicto con la sucesora otra posibilidad es aumentar la duración y se produce un conflicto es decir que puedo analizar los conflictos pero controlarlos es muy difícil y esto constantemente seguro que se os dan obra o seguro que se os imagináis si el proyecto no está perfectamente armonizado podemos tener esos conflictos y esos conflictos pues se pueden detectar entre comillas entre comillas se pueden detectar como en estos casos que hemos visto aquí pero son difíciles de controlar esto lo voy a pasar vamos a ver qué es la programación en 3D la programación en 3D ya una actividad seguimos teniendo la intensidad de ejecución la intensidad de ejecución puede ser independiente para cada uno de los tags de los niveles de mi proyecto pero fijaros como además cada uno de estos elementos está organizado por sus actividades ¿vale? si yo quiero poner una actividad sucesora lo que voy a hacer es considerar la relación entre las dos actividades de una forma global es decir yo voy a decir oye terminado el primer nivel hago el primer nivel de la siguiente y bueno existe una relación de este tipo ¿qué es lo que sucede? que una vez establecida esta relación todas las relaciones se repiten de una forma repetitiva hay unos conceptos la cantidad de producción que necesitamos para poder ejecutar una actividad sucesora se llama buffer espacial y el tiempo adicional que tenemos que esperar se llama buffer temporal un ejemplo para que lo entendáis ¿qué es el buffer espacial? pues el buffer espacial es que yo necesito una planta completa de estructura para poder empezar una planta de albañería ¿qué es el buffer temporal? que adicionalmente tengo que esperar X días para que el concreto tenga la madurez suficiente para poder descimbrar es así de sencillo puedo tener diferentes relaciones este tipo de relaciones se llaman relaciones de flujo y es una relación entre la subactividad inicial y la subactividad pretextual y la actividad sucesora ¿vale? vamos a ver los ejemplos fijaros en este caso tengo el mismo caso ¿veis? que son las mismas tres actividades tienen la misma intensidad pero en este caso ya tienen una ubicación espacial ya tienen una tercera de inmersión si yo quiero hacer lo mismo recordad que yo cogí a la actividad J yo lo primero que puedo hacer es romperle la continuidad ¿veis como no se produce conflicto? yo he roto la continuidad pero sin embargo como la relación es punto a punto si yo aumento la duración no pasa absolutamente nada se sigue controlando la duración se sigue controlando la armonía el ritmo entre las actividades y además puedo cambiar la intensidad de ejecución entre los diferentes niveles todas estas todas estas actividades en 2D y en 3D pues bueno tienen diferentes actividades diferentes interacciones no voy a entrar mucho en detalle estas diferentes interacciones me dan condiciones de criticidad diferentes por ejemplo romper la ruta crítica que las actividades sean solamente críticas en un tramo en un tramo de la actividad bien por su comienzo bien por su final puede ser que las actividades pues en este caso es una actividad crítica completa pero pasa a la criticidad de final es decir las condiciones de criticidad son un poquito más complejas pero son totalmente ajustadas a la realidad no voy a entrar mucho en detalle aquí y quizá lo que lo que más voy a voy a entrar es bueno esto sí que es interesante dentro de la programación 4D cuando yo hago un análisis de esto en programación 3D todavía estamos en la 3D no vamos a entrar en la 4D es cuando trabajamos con equipos simultáneos este proyecto podéis pensar que está en Estados Unidos pero sin embargo es el edificio Banco Colombia de Medellín y fijaros da la sensación de que sean como 3 obras ¿verdad? tenemos un equipo que trabaja en un frente otro equipo que trabaja en otro frente y otro equipo que trabaja en otro frente el poder trabajar con diferentes crews con diferentes equipos esto es una particularidad que me permite esta programación 3D y el control es relativamente sencillo utilizando herramientas de programación 3D y 4D vale ¿qué es la programación 4D? pues es todo lo que yo os he explicado antes pero interaccionando con un modelo BIM con un modelo BIM basado en un entorno OpenBIM ¿qué es lo que sucede? que los elementos BIM se asocian a las actividades pero se asocian a las actividades en el tiempo y en el espacio con la programación de obra y con su ubicación real en el proyecto ¿qué es lo que me permite esto? pues me permite analizar de una forma muy detallada las interacciones de producción entre actividades donde yo no solamente las veo en esas tres dimensiones con la intensidad de ejecución ubicadas en el espacio sino que las estoy viendo interactuar con el modelo en cuatro dimensiones en tres dimensiones y veo la constructibilidad real del proceso constructivo del proyecto puedo analizar los conflictos espaciales conflictos espaciales que son muy difíciles de analizar en la programación 3D y puedo analizar también lo que son los conflictos temporales ¿verdad? esos choques espaciales y temporales es muy fácil de analizar tengo otras posibilidades y es llevar un control visual del proyecto comparar de forma visual la línea base contra lo realmente ejecutado y algo muy interesante que es muy de verdad muy chévere y es utilizar un wizard un asistente que me construya de forma automática el proyecto basada en las reglas y en la inteligencia de cuáles son los procesos constructivos ahora veremos un ejemplo bueno esto yo lo había comentado ya un poquito anteriormente las actividades ya no solamente se ejecutan en la duración o en el espacio sino que tienen diferentes diferentes comportamientos una actividad se puede añadir la puedo construir la puedo eliminar la puedo demoler o bien puede ser una instalación temporal una maquinaria una grúa pluma y además la actividad la puedo hacer de abajo hacia arriba lo que se llama ascendente se puede hacer de arriba hacia abajo se llama descendente o la puedo hacer en el nivel que obviamente se llama en el nivel bueno esto es un ejemplo fijaros le voy a dar un poquito de pausa lo voy a explicar pues esto es un hospital y aquí en nuestro hospital pues nosotros hemos definido unos tags ¿verdad? tenemos los tags que son las plantas pero dentro de cada uno de esos tags hemos definido unos ciclos de trabajo esos ciclos de trabajo pues siguen un sentido horario que además cuando llega al final del nivel suben de nivel y siguen el mismo criterio sube y siguen el mismo criterio tenemos la cimentación que se ejecuta en tres ciclos ¿verdad? ciclo 1 ciclo 2 y ciclo 3 pero además tenemos unas maquinitas y esta grúa que tienen un comportamiento temporal el resto de actividades tienen un comportamiento añadido entonces ya con todo eso vamos a ver la película fijaros como tenemos el primer ciclo de trabajo la primera fase de trabajo con sus maquinitas las maquinitas cambian de posición es una actividad temporal aparece de repente la grúa sigue ejecutando los muros y junto con los muros empiezo tal y como seguía la secuencia de los ciclos de la cimentación empiezo este proceso de siguiendo el sentido de las agujas del reo ejecutar las columnas detrás de las columnas pues voy ejecutando los tres ciclos igual que teníamos en la cimentación ¿verdad? a medida que voy teniendo las columnas voy ejecutando las vigas y fijaros como es toda una secuencia rotativa y perfectamente armoniosa donde tengo un equipo de columnas que va independiente tengo un equipo de vigas que va completamente independiente y tengo un equipo de losas que va completamente independiente ¿y dónde está lo bonito? pues que el equipo de columnas nunca para que el equipo de vigas nunca para y que el equipo de losas nunca para y todos llevan un ritmo y todos están bailando al ritmo que les marca el director de orquesta que en este caso pidió bueno voy a enseñaros otros casos yo puedo utilizar lo que se llama la programación TAC asistida que es la programación TAC asistida es veremos algún ejemplo más si nos queda tiempo yo creo que sí que nos quedan unos 10 minutitos pues es decir bueno yo tengo un modelo B puedo hacer una programación rápida por ejemplo en 2 minutos programar un proyecto pues sí vamos a programarlo entonces le damos al asistente le decimos que no queremos guardar que queremos crear un proyecto en este caso vamos a crear el modelo bueno en este caso está leyendo el modelo nos determina cuál es el sistema de clasificación compatible creamos primero la estructura del proyecto esta quizá es una manera pero hay unas 7 u 8 formas diferentes de utilizar el asistente una vez hemos cargado el modelo lo que hace es match de cada una de las actividades de cada uno de los elementos B con las actividades correspondientes es decir coge las columnas las pone con las columnas las vigas con las vigas las placas con las placas posteriormente ¿qué hace? pues organiza cada columna la coloca en su nivel porque recordad que esta programación es una programación en 3D asistida que además lo vamos a ver de una forma dinámica y fijaros como ya tenemos aquí cada una la actividad ya no es una simple actividad fijaros la actividad de columnas ya no es una única barra sino que es un conjunto de barritas y cada una de estas barritas es un tag cada uno de los tags está asociado con un nivel para poder secuenciar las actividades pues yo digo mira los muros y las columnas voy a hacer simultáneamente terminados los muros voy a ejecutar las vigas terminadas las vigas voy a ejecutar unas viguitas de acero que hay terminadas las vigas de acero hago las placas terminadas las vigas de concreto también hago las placas terminadas las losas hago las columnas de la planta superior fijaros que curioso estoy metiendo ahí un ciclo estoy metiendo un ciclo porque estoy diciendo hago columnas pero luego hago placa placa columnas fijaros como lo que ha hecho ha sido ya crearme esta secuencia esta armonía de paquetes de trabajo como las actividades los tags se relacionan de una forma armoniosa y como que suben y bajan ¿verdad? como es musical me faltaría secuenciar las escaleras pues digo que dejo una una planta libre y ejecuto las escaleras con la planta superior bueno vamos a ver si se ha hecho bien sencillamente le digo voy a decir que me destaque los amarillos y que me ejecute y fijaros que rápido se ha hecho ahora si queréis hacemos un ejemplo para que veáis como de rápido se puede hacer una secuencia ¿cuál es la ventaja? recordad que es un todo en uno aquí no estamos no estamos cambiando de software en el mismo software leemos el modelo bien en el mismo software secuenciamos en el mismo software creamos el presupuesto en el mismo software hacemos el control de costo el mismo software hacemos el control del presupuesto es todo una herramienta es todo una suite de soluciones en una única herramienta bueno todo esto por supuesto se puede se puede meter con el control todo esto de aquí son conceptos teóricos no voy a entrar mucho en detalle pero ¿qué es lo que podemos obtener? fijaros esto es un informe de control pues tenemos aquí un informe de control con los KPIs principales del proyecto ¿cuál es el principal KPI? el índice de eficiencia en costos otro KPI el índice de eficiencia en programa si estamos hacia aquí es malo si estamos hacia hacia la derecha es bueno ¿verdad? índices de eficiencia en costos positivos son buenos negativos son malos índices de eficiencia de programa ¿qué significa? que voy adelantado retrasado en este caso voy muy ligeramente retrasado ¿qué es esto? esto es la evolución de mi valor ganado con respecto a la línea base es decir ¿cómo va mi facturación mi valor ganado con respecto a la línea base? pues tengo un avance del 36% ¿este otro indicador qué es? ¿cómo funcionan mis costos reales con respecto a la línea base? fijaros que mis costos reales están al 26% si deberían estar en el 36% y estar en el 26% por eso soy tan bueno en mi gestión de costos porque he tenido una eficiencia muy alta en costos y esto es lo que me dice ¿cómo va a terminar el proyecto? mi costo real más mi presupuesto restante con respecto a la línea base mi presupuesto va a terminar en un 89% del presupuesto previsto esto es la evolución de estos índices del CPI y del SPI a lo largo del tiempo pero en términos económicos no en términos normalizados esto es los adelantos y atrasos del proyecto en términos de programación en términos de dineros ¿vale? es decir cómo de adelantada o atrasada va mi producción en términos de tiempo estos son ya valores numéricos los mismos valores que hemos visto antes en las tablas pero de forma numérica esto es un informe de control podríamos decir que es no sé muy bien si es un informe 3D o 4D ¿por qué? pues porque tenemos aquí las actividades y tenemos aquí los niveles pero tenemos además el tiempo ¿por qué? pues porque todo esto sigue una secuencia una secuencia que me dice en un determinado nivel cada una de las actividades dónde se ejecuta es decir sí que tengo una programación 3D pero además tengo un comportamiento 4D de avance todo lo que está en blanquito quiere decir que está terminado lo que está en naranja tiene dos semanas de retraso esto tiene una semana de retraso lo que está en rojito tiene más tiene más de un mes de retraso es decir fijaros qué potente es este informe un edificio completo pues tendrá aquí fácil 100 actividades lo estoy viendo en un sistema matricial de un solo vistazo puedo ver el proyecto podemos considerar que este proyecto es pequeño pero fijaros esto es un hospital completo y aquí en un hospital completo podemos ver cuál es el estado ejecución del proyecto y vemos además como en un nivel que es un TAC yo tengo aquí diferentes ciclos de trabajo diferentes subactividades de trabajo y puedo tener un control muy preciso esto es la línea base los típicos informes de línea base eso no va más quizá lo más interesante sea esto que yo puedo decir oye muéstrame el estado planificado en el control 6 y aquí me va a decir lo que estaba previsto en el control 6 esto es el estado real de ejecución yo sabía por los números que iba mal en el avance pero si yo veo que debería estar en esta placa y todavía estoy haciendo la placa de cimentación pues obviamente nadie me lo tiene que explicar vuelve trasado ¿verdad? y esto es el estado de avance real a la fecha de hoy aquí estoy viendo el control 6 el control 6 y esto es hoy ¿vale? puedo hacer informes súper interesantes por ejemplo el control 2 ¿cuál era lo programado en el control número 2? veo aquí ¿cuál era lo programado? y veo aquí lo realmente ejecutado en el control número 2 con los indicadores fijaros como se le está dando más poder a la información visual que a la información cuantitativa ¿por qué? pues porque la información cualitativa es la que realmente tiene poder es la que nosotros podemos utilizar no vayamos a un poco seco de administración diciendo que tenemos una variación en costo de menos 1436 millones porque nos van a mirar con una cara de póker que no van a entender nada sin embargo si nosotros les guardamos respeto dando una información visual y la complementamos con un apoyo cuantitativo pues hombre realmente realmente el informe es mucho más completo bueno y no sé si tenemos cinco minutitos para que veáis para que veáis un poquito en primera persona cómo funciona un proyectito diferente voy a coger y adelante José Luis sí bueno pues voy a coger aquí voy a coger un proyectito que son 140 viviendas para que veáis un poquito cómo cómo de potente es y cómo de rápido podemos hacer la programación le voy a decir que me cree las subactividades y ya está fijaros como no he hecho nada lo único que estoy haciendo es darle un archivo BIM ese archivo BIM pues tiene ya la información dentro y lo único que tengo que hacer es gestionar esa información todo esto que estamos viendo forma parte de un concepto mucho más amplio que es lo que se llama virtual design and construction donde no solamente entran los parámetros de proyecto estos indicadores de proyecto que hemos visto sino que además entran indicadores de organización y es muy interesante hablar sobre ese sobre ese concepto de BIM en este caso en este momento me está indexando fijaros cómo va por el piso 8 piso 7 está indexando los elementos todos son 140 viviendas verdad no es un proyecto pequeñito es un proyecto grande piso 3 piso 2 piso 1 sótano cimentación y bueno fijaros ya lo tenemos aquí pues tenemos aquí le voy a dar un poquito de transparencia para que le veas tenemos aquí las vigas de cimentación tenemos la losa pues bueno yo no le voy a poner duraciones por hora le voy a poner costos pero ya le he metido la primera relación voy a decir que me las muestre por actividades le voy a decir aquí por ejemplo que terminadas las placas que me haga las vigas y le voy a decir que me haga esto de aquí y le voy a decir que terminada la placa me hace los modos superiores y ahora voy a hacer las escaleras pues las escaleras en este caso las voy a hacer con el tercer nivel y simultáneo al tercer nivel bueno de 140 viviendas ¿creéis que lo habremos hecho bien? ¿creéis que habremos hecho alguna barbaridad? bueno pues vamos a verlo le voy a decir que me muestre los amarillos y que me haga el play y fijaros que pues no lo hemos hecho tan mal ¿verdad? para hacerlo ¿cuánto hemos tardado un minuto? la ventaja de esto es que yo tengo toda la información del modelo lo tengo aquí ya ¿qué información puedo meditar? tipo de material lo tengo cuáles son las cuantías lo tengo la secuencia constructiva no tengo que cambiar de programa yo digo oye ¿qué pasa si esto en vez de dura esto? pues bueno voy haciendo diferentes ajustes o por ejemplo decir oye pues mira quiero ejecutar las vigas simultáneamente con le voy a poner aquí un 50% y le voy a decir que esta ¿cuánto duraba? 6 días pues a esta le voy a dar 6 días y ahora las voy a ejecutar de forma simultánea las vigas y fijaros como la respuesta es tremendamente sencilla es decir cualquier cambio que hago en la programación me está afectando de forma automática al presupuesto y a la secuenciación 4D hombre no es una no es una programación como nos ha enseñado antes Javier lo que llamo being Hollywood ¿por qué? pues porque lo que yo busco en una programación 4D no es hacer una película de Hollywood lo que busco es hacer un estudio constructivo un estudio de cuáles son los problemas que me van a surgir en la obra no quiero ver muñequitos moviéndose por la obra ni camioncitos o grúas entre ellos saliendo pues sí quiero ver algún elemento pues para ver cuáles son las disposiciones en este tema de maquinaria pero lo que quiero ver es si realmente estas escaleras que yo había programado ejecutar 3 plantas por abajo realmente se están ejecutando como yo tenía previsto ¿lo veis? puedo ir hacia adelante puedo ir hacia atrás y todo en una única herramienta si yo hubiera presupuesto pues lo tendría aquí y bueno ya me quedo abierto a cualquier a cualquier comentario que me queráis hacer cualquier cuestión bueno primero que todo José Luis muchas gracias por la presentación muy ilustrativa y sobre todo desde digamos un emprendimiento como Esplexos y cómo esto se puede reflejar en la realidad yo me gustaría preguntarle un emprendimiento colombiano se te olvida decir colombiano y colombiano a mí me gustaría preguntarle de de este trabajo que ustedes hacen en Complexos a la realidad cuáles son las mayores dificultades que han encontrado sobre todo porque aquí estamos hablando de tiempos y tiene que ver con la mano de obra y la mano de obra usted sabe que en el campo de la construcción y particularmente en Colombia pues tiene alta rotación depende del lugar donde se desarrolla la obra este tipo de variables cómo se incorporan o qué dificultades han encontrado ustedes en la implementación de no no desde el punto de vista técnico y de obra ninguno porque es es muy intuitivo es muy fácil de utilizar lo habéis visto es facilísimo lo que pasa es que bueno nosotros tenemos habéis visto que nuestra ventaja competitiva es la gran versatilidad y la potencia de cálculo que tiene que es monstruosa pero nuestra ventaja competitiva es que somos capaces de conectarnos a cualquier ERP la ERP es donde la empresa tiene toda su información económica y contable nosotros desde Plexo nos conectamos a la ERP de tal manera que la gente de obra no tiene que imputar costos nuevamente lo que hace es leer la información que ya tiene que ya se ha subido a la ERP o a la herramienta de control de costos eso requiere que ese flujo de trabajo que hemos visto y es que todos hablen en el mismo idioma es parte de ese de ese concepto de BDC es decir que las columnas se llamen columnas en arquitectura pero que en presupuesto se llamen columnas que en contratación se llamen columnas y quien dice columnas dice concreto fluido de 3000 PSI fabricado en obra por ejemplo ¿vale? Ese que todas las cosas se llamen lo mismo puede parecer una obviedad pero no es lo común y las empresas que es lo que buscan pues hombre la ventaja competitiva que es conectarse a la ERP dar la tecla y poderlo ver todo pues requiere un poquito de trabajo inicial para sacarle todas las prestaciones a Plexos pero con respecto a lo que es el día a día de obra no porque Plexos es muy predictivo te obliga a pensar de una forma diferente ese pensar en paquetes de trabajo hace que las cosas sean mucho más sencillas luego a la hora de ejecutar porque las tienes mucho más conceptualizadas no sé si te he respondido José sí, sí, sí claro una pregunta que hacen desde el chat que hace María Inés Vázquez pues primero que todo dice que es una excelente presentación y dice que si quiere decir que los tiempos y la precisión mejoran en gran magnitud ustedes han hecho como un estudio comparativo que permita establecer cuál puede ser la proporción de mejoramiento a través de la aplicación de Plexos mira yo siempre digo una cosa las herramientas nos ayudan pero la actitud es la determinante las planificaciones no se hacen para colgarse en una pared y que sucedan solas y que se cumplan solas las planificaciones se hacen para crear unos objetivos y que luego los escédules los programadores los gerentes de proyecto las gerentes de proyecto hagan que esas previsiones se cumplan realmente es una cuestión de actitud Plexos te permite hacer predicciones realistas porque nosotros cuando queremos hacemos una programación no intentamos adivinar un futuro queremos hacer una predicción construible una predicción realista Plexos nos permite hacer una predicción realista pero esa programación no va a suceder sola requiere de la actitud por parte de los ejecutores claro tiene que ser una cultura más que una aplicación específica perfecto tú haces la programación compleja la metes en el cajón enseñas la peliculita la repartes y diré maravilloso si no tienes actitud de seguimiento y de cumplimiento no va a suceder perfecto hay una pregunta que es más un consejo pero que yo creo que José Luis la puede absolver y es Andrés Horacio Escobar pregunta en Bogotá ¿dónde me puedo especializar en Open BIM? pues mira yo hago aproximadamente cada 15 días 20 días hago una charla sobre temas de Open BIM y BDC entonces yo lo que te recomiendo es que entres en LinkedIn busques Plexos Project me busques amigos Luis Pons y entonces estarás al corriente de todas las charlas que doy yo no hay especialización en Open BIM es solamente hablamos de Open BIM yo que llevo ya un montón de años hablando de Open BIM y Valentina Sarmiento desde el ministerio que es socia y muy amiga ya estuvo ayer ¿ah sí? sí, sí, sí pues mira no lo sabía pues sí, sí Valentina y yo somos como en el resto del mundo y como marca la ISO de 1650 somos defensores de los estándares abiertos porque es la única manera de interactuar e interoperar y colaborar de una forma eficiente pero lastimosamente no hay no hay certificados sobre Open BIM yo lo que te digo es conéctate a mis webinars que son gratuitos y yo lo que hago pero a título personal de Plexos te envío un certificado de asistencia claro perfecto hay otra pregunta aquí que dice ah bueno Juan Juan Almanza pregunta ¿qué tipo de archivos se pueden importar en Plexos? ¿hay versiones educativas de Plexos? sí bueno mira sí claro hay versiones educativas vosotros podéis entrar en la página web que es plexosproyect.com y os descarguéis la versión de prueba la versión de prueba tiene una duración de 30 días pero como estudiantes y por supuesto la universidad en nombre de José pues tiene puede disponer de licencias educativas simplemente es que me mandéis un correo oye José que estoy haciendo un proyecto de una asignatura y quiero utilizar Plexos pues yo te mando una licencia de 3 meses o 6 meses en función de lo que dure o si lo queréis utilizar para una asignatura pues hacemos licencias un paquete de 200 licencias renovable cada 6 meses o quiero hacer una tesis de maestría pues hacemos una licencia de 1 año eso no es ningún problema ¿vale? además de la traya se pueden hacer licencias educativas específicas perfecto Brian Flores pregunta ¿esa aplicación incluye por ejemplo aplicabilidad para el flujo de trabajo con redes MEP y funcionaría para una arquitectura paramétrica es decir cuyos ciclos son menos repetitivos o a veces nulos? se me olvidaba responder una pregunta que pone aquí ¿qué tipo de archivos se pueden importar? archivos IFC dos tipos de archivos IFC o IFC-zip ¿vale? el IFC es un archivo de texto y el IFC-zip es coger ese IFC y comprimirlo en un archivo zip es así de sencillo la única diferencia es que ocupa entre un 5 y un 10% del archivo IFC original Plexos lo que hace es leer el zip y bueno los repositorios pues baja muchísimo el consumo y por supuesto los costos de almacenamiento y ahora sí discúlpame tranquilo José Luis que preguntaban que si la aplicación incluye aplicabilidad para el flujo de trabajo en redes MEP y si funcionaría para una arquitectura paramétrica básicamente Sí, bueno yo no sé qué entiendes por arquitectura paramétrica Plexos trabaja con los criterios de la ISO de 191550 y te permite trabajar con infinitos modelos y federarlos en un único modelo ¿ahí hace referencia a esa que a que no se o sea tiene menos ciclos repetitivos o en algunos casos son nulos? no, no, no yo no sé qué es arquitectura repetitiva me imagino que sea estandarizada si la arquitectura si el diseño está estandarizado excelente porque no hay que pensar en la estandarización además es una cosa que ya diciendo yo y ya cuando era profesor en la Escuela de Arquitectura en Valencia lo decía y es que hay que pensar la arquitectura por mucho que nos pese como arquitectos es una industria ¿verdad? y hay que pensar en ella en términos industriales los proyectos tienen que ser maravillosos pero es una industria y hay que pensar en términos industriales si la arquitectura está pensada de una forma estandarizada de una forma industrializada por supuesto el proceso constructivo va a ser muchísimo más eficiente perfecto general lógico el profesor Héctor Alvaya para finalizar pregunta ¿la programación armónica incluye el flujo de fondos y la facturación? son cosas diferentes el tema de la programación armoniosa está dentro del concepto de IPD y programación lo que es Lean Project Line ¿vale? podemos decir que es un círculo tenemos el IPD el IPD es el desarrollo integral de proyectos que es una primera etapa la siguiente etapa es Lean Project Planning y lo que engloba pero nos centramos en lo que es el proceso de desarrollo de proyectos el proceso de diseño y el proceso de ejecución del proyecto son cosas diferentes luego tenemos un concepto superior que es el Virtual Design and Construction en el Virtual Design and Construction no solamente tenemos en cuenta el diseño de un proyecto sino el diseño de todos los proyectos de organización no solamente tenemos en cuenta la construcción de un proyecto sino de todos los proyectos de la organización y cómo esa armonía que tenemos en un proyecto la aplicamos en la armonía dentro de toda la organización aplicando principios Lean de bueno no voy a entrar mucho en detalle pero básicamente es producir en base a la demás que puede parecer un concepto un poquito abstracto pero es muy sencillo no voy a producir más viviendas de las que soy capaz de entregar si más capacidad de entrega de viviendas son mil viviendas al mes no voy a producir dos mil es así de sencillo es pensar un poquito más de forma holística y aplicando herramientas un poquito más más aplicando Excel ¿verdad? hacer cosas de este tipo perfecto pues nada solo me resta agradecerle nuevamente porque además usted ya había estado en eventos pasados del SICA nuevamente muchas gracias por compartir todo su conocimiento y pues esperamos que pronto podamos estar en algunos otros tipos de proyectos o trabajos conjuntos porque realmente este tema pues tiene mucho de largo y de ancho sabéis que que soy un un fanático vuestro soy os apoyo la verdad es que el trabajo que hacéis es espectacular creo que sois salvo ahora la Javeriana que va a hacer la próxima semana bueno voy a hacer un evento con la Javeriana de una semana yo solito sois sois los otros pero vosotros estáis ya mucho tiempo la Javeriana ha empezado ahora estáis ya mucho tiempo y nada felicidades por el trabajo que está haciendo es espectacular muchas gracias y nada pues como siempre cordialmente invitado ya estaremos seguramente en nuevas ocasiones compartiendo gracias ingeniero José vale chao un abrazo hasta luego bueno continuamos agradeciéndole al ingeniero José Luis por la presentación continuamos ahora presentando al ingeniero civil Edelberto Vázquez el ingeniero civil Edelberto es ingeniero civil de la Universidad Industrial de Santander en Master en Bin Management de la Universidad Católica de San Antonio y en EADIC tiene conocimiento e interés en software en tecnologías aplicadas a la ingeniería civil sostenible y la eficiencia energética y además ha trabajado y tiene experiencia en coordinación de gestión de proyectos y procesos y estrategias con base en la metodología Bin de igual manera en gestión de costos en presupuestos de grandes proyectos de infraestructura y actualmente es el coordinador Bin en Constructora Bolívar con ustedes el ingeniero Edelberto Vázquez y su conferencia generación de Bin 4D y 5D para el control de obras Ingeniero Edelberto muchos saludos y bienvenido a nuestro espacio académico ¿Qué tal José? ¿Cómo está? ¿Me confirmas si se escucha todo en orden? Sí, perfecto ahí se escucha perfecto Bueno, qué tal buenas noches a todos primero pues agradecer a José y a la Universidad de la Gran Colombia por la invitación a este evento pues para mí es un privilegio estar acá bueno nada vamos a pasar ya a la ponencia espero mantener la expectativa alta ya José Luis la dejó bastante alta creo que la presentación fue excelente y creo que todo el mundo quedó animado y con ganas de hacer 4D y 5D complejos pero bueno voy a compartirles pantalla en este momento y nada arrancamos bueno como lo decía José pues ya o el enfoque del día de hoy es BIM 4D nos entraremos un poco con con el tema de 5D pero nada acá arrancamos digamos que en las conferencias anteriores no hemos dicho que es BIM nuevamente esto siempre se dice o por protocolo lo he notado bueno es una definición mía yo opino o creo que BIM es una metodología de trabajo colaborativo por la creación gestión y mantenimiento de proyectos que busca mitigar y detectar imprevistos antes de su ejecución consiguiendo optimización de costos y tiempos en las distintas fases de vida de un proyecto BIM es fácil de entender pero difícil de aplicar creo que todos todos tenemos el concepto claro nos hablan de BIM y creo que actualmente todos todos tenemos el conocimiento o lo entendemos y queremos aplicarlo ¿cierto? pero ya cuando nos pasamos a esa etapa de aplicación quizás es un poco complejo el tema como lo muestra ese gráfico muy simple tenemos una una eficiencia un aumento en la calidad en la eficiencia y una disminución en el costo adicionalmente si metemos el 4D sería también una disminución en tiempo eso es lo que se busca una optimización bueno antes de comenzar a hablar de 4D y 5D como lo mencionaban los ponentes anteriores hay una serie de dimensiones antes de llegar a esta etapa ¿por qué? porque generalmente siempre hablamos desde el 3D no hay 2D ni primera dimensión siempre comenzamos a hablar 3D 4D 5D 6D 7D y cuando comenzamos una etapa de implementación BIM por lo general queremos ejemplo estamos en formatos 2D con CAD y queremos pasar a Revit a modelar 3D y con eso ya creemos que estamos o comenzamos esa implementación sin definir digamos esas etapas anteriores que son la base y son fundamentales para la aplicación de las demás dimensiones entonces Building Smart en su definición de BIM incluye que el objetivo de BIM precisamente es centralizar la información del proyecto o en el modelo de información digital creado por todos sus agentes es almacenar la mayor cantidad de información relacionada con el proyecto en un modelo de información ¿cierto? ya trabajado por las distintas herramientas vamos a hacer un breve recorrido por esas primeras dimensiones hasta llegar al 4D ¿cierto? entonces arrancamos acá me baso un poquito en el trabajo que ha hecho BIM Forum en su momento como pueden ver la fuente o esa conceptualización o esa definición de primera dimensión la trato de asociar con la guía de indicadores BIM de BIM Forum que pueden encontrar entonces se define esa primera dimensión con lo que entendemos o lo que decía el recuadro anterior es conceptualización prefactibilidad y diseño esquemático es una etapa que se aborda desde la evaluación financiera donde tenemos pues entramos al tema de dimensionamiento del lote opciones de diseño estudios de prefactibilidad demás para ver la viabilidad del proyecto en esta etapa se definen o llegamos hasta la etapa de definir dos documentos muy importantes en la ruta BIM que seguramente muchos conocen que son el PREVEP y el BEP o BIM Execution Plan y este PREVEP digamos que da una hoja de ruta inicial antes de la firma de los contratos o antes de una validación general de los pues de los de los estándares BIM luego ya definimos esta parte del BEP ¿cierto? pasando ya a la segunda dimensión definimos el BEP que pues es la extra guía o nuestra ruta BIM del proyecto donde planteamos objetivos y todas las dinámicas BIM que tengan que ver con el proyecto ¿no? como ustedes conocen o saben una correcta definición de este documento pues va va a aumentar mis posibilidades de éxito en cuanto a mi implementación o en cuanto al desarrollo BIM de un proyecto pasamos a la segunda y a la tercera dimensión ¿cierto? y acá ya nos metemos con otro tipo de conceptos como bien en pantalla con el LOD con el MDI-DP ¿cierto? y de nuevo me remito a la guía de indicadores BIM donde ya hablamos de anteproyecto y documentación para la construcción es una etapa que aborda el diseño de cada una de las disciplinas coordinaciones multidisciplinares cuantificación cálculo de presupuestos y demás entonces ¿por qué hablamos del LOD? porque digamos el LOD nivel de detalle o define el nivel de desarrollo madurez de información que posee un modelo o un elemento del modelo está atado a estas dimensiones es decir esa primera dimensión o esa segunda dimensión pueden estar atadas a un LOD 100 o un LOD 200 donde tenemos unas clases de prediseño y una digamos un diseño esquemático del proyecto ya cuando pasamos a temas de presupuestación coordinación y demás podemos estar hablando del LOD 300 LOD 350 por lo que vemos que nuestro diseño va avanzando en ese nivel de detalle o eso es lo que se espera conseguir ¿cierto? por eso menciono también el documento de MDP que es donde se definen las reglas de juego o las herramientas que se van a utilizar en el modelamiento de información o en el desarrollo de información ¿por qué es tan importante este documento? precisamente creo que lo mencionaba José Luis creo que el valor de una trazabilidad BIM o de una definición de dimensiones va acorde a la definición de las herramientas que usemos es decir cuando yo defino qué es lo que quiero hacer o en mi alcance también debo estar muy en línea con los softwares que uso y que tengan esa interoperabilidad para poder trabajar en conjunto puedo elegir no sé software de la misma casa o tener ese tipo de software complexos que de pronto no pertenecen a esas casas de pronto como Autodesk o algo así pero que tiene la capacidad de interconectar modelos a través de IFC y presupuestos o sistemas económicos por ERP ¿sí? entonces ese es el valor de las herramientas ¿por qué? porque nos encontramos que hay muchas empresas que inician este proceso no tienen una correcta definición de estas herramientas y cuando van a aplicar ciertos procesos no hay esa conexión o no hay ese match entre herramientas para poder para poder realizarlo todo esto pensando tengo también en la lección del software que sea un software que cuente con IFC que es lo que vamos a encontrar generalmente en esos software BIM para esto si hay una certificación ¿cierto? que es la Building Smart que es donde se nos asegura o el software nos asegura o la casa de este software nos verifica o nos asegura que no se va a perder información en la exportación o ese cambio de formato sino que la información se va a permanecer ahí y va a poder ser consultable ¿no? porque uno de los mitos que se hablan de IFC es precisamente esto que cuando se exporta IFC tenemos pérdida de información lo cual no es cierto simplemente la información en algunas ocasiones cambia de nombre es decir si de Revit la columna precisamente se llama columna y en IFC se llama column ya con ese cambio de nombre inglés español podemos tener problemas es simplemente identificar esos parámetros cómo pasan a esa exportación IFC pero pues la idea sería tener un estándar para que no tengamos que remitirnos o tener ese tipo de reprocesos identificando la información ya llegando al 4D y 5D que es ya donde nos encontramos en una etapa de preconstrucción y compras y ya la construcción y ejecución del proyecto eso también concepto sacado de esta guía que les mencionaba anteriormente tenemos simulaciones de tiempo y control de costos ayudan a permitir tomar decisiones asertivas frente a la ejecución de obra tenemos algunas de las herramientas a costado izquierdo tenemos las herramientas con las que se puede ejecutar 4D o esas herramientas de pronto un poco más comerciales que son Autodesk Navisboard Syncro Microsoft Project TSQ por el lado del 5D tenemos IP Presto y Artec ¿sí? hablábamos del tema del nivel de detalle o lot aquí en esta etapa que es donde se desenvuelve el 4D y 5D generalmente deberíamos llegar a un lot 400 ¿cierto? ese es el lot que se espera o se estima para una etapa de construcción pero ¿qué tan cierto es que nosotros llegamos con un modelo lot 400 a estas simulaciones? ¿qué tanto estamos cumpliendo con estos parámetros o esas indicaciones que me da un lot 400? ¿y qué es un lot 400? acá lo vemos inclusive en la imagen gráficamente tenemos una zapata ¿cierto? vemos los aceros de refuerzo la conexión metálica la vemos a detalle pero a nivel nacional ¿qué tanto? o las grandes empresas ¿qué tanto están usando el modelamiento por ejemplo de aceros en estructura? es un tema que la herramienta me permite hacer creo que las herramientas están puestas pero las prácticas no nos están llevando a esto nosotros no tenemos generalmente este alcance de modelamiento de acero o este detalle en las conexiones estructurales y con esto se vuelve un poco más difícil o va perdiendo precisión nuestro modelo 4D o esta simulación 4D ¿por qué? porque generalmente también nos encontramos con una serie de barreras y es que los modelos de información o los diseños no están acordes a la programación de obra es decir un ejemplo tenemos programaciones de obra donde podemos planificar todo un piso en unas vigas de cimentación ejemplo unas vigas de cimentación que se ejecutan al tiempo o por partes digamos que en la programación vienen por partes pero en la ejecución real se hacen al tiempo entonces acá ya tenemos una diferencia entre la programación y la ejecución de obra ya yendo al modelo tenemos que no las placas por ejemplo lo mostramos en simulaciones las placas vienen completas pero fundir esos volúmenes en obra in situ es bastante complejo y generalmente no se hace entonces las placas se funden a tramos cómo yo puedo llegar al detalle desde mi modelo desde mi modelado a tener esas fundidas por secciones y que vaya acorde a la programación porque precisamente la programación me habla de fundidas no sé de dos apartamentos fundida apartamentos 101 102 103 104 105 106 pero cuando voy al modelo tengo un elemento para tres actividades entonces aquí comienza mi lucha o mis problemas porque no puedo asociar tres actividades a un solo elemento en mi opinión deberíamos tener una actividad un elemento asociado o varios elementos asociados pero que coincidan tanto en programación como en construcción o ejecución en obra adicionalmente también tenemos la variable del 5D que sería digamos ya en el presupuesto y el presupuesto tampoco trabaja de esta forma también nos causa problemas para dar un paso a ese 5D porque lo que yo les mencionaba actividades de fundida son tres fundidas pero en el presupuesto me envían la actividad por toda la torre entonces tengo no sé 80 apartamentos en un solo en un solo ítem y como desgloso yo eso o como como puedo comienzan a salir esa serie de reprocesos y el problema es que no se asume o no hay quien asuma estas cargas digamos entre comillas de trabajo es decir esto este tipo de cosas se suelen ver como un aumento en el volumen del trabajo de las personas y por eso tienen un poco de digamos gracia al cambio o a la aplicación de estas herramientas ya como estamos a nivel nacional ya ahorita más adelante vamos a tratar un poquito más las de pronto esas barreras del 4D que podríamos encontrarnos esta encuesta se hizo a través de BINFORUM en una mesa en la que estamos trabajando y hacíamos una pregunta muy puntual solo traje esa pregunta y decían ¿para qué usamos los modelos? nos encontramos que esta encuesta generalmente fue contestada por empresas grandes del sector y encontramos que entre el 27 y el 38 por ciento de las empresas tienen 4D y 5D quiere decir que a nivel nacional o el panorama para la mediana y pequeña empresa es de pronto un poco puede ser muchísimo más bajo por tema de costos accesos a las herramientas capacitación y demás entonces partiendo como decía partiendo del punto de vista de que la mayoría de empresas constructoras contestaron en esta cuenta son grandes constructoras el panorama nacional es poco alentado respecto a estas dos dimensiones o su aplicación en proyectos como lo decían en la primera conferencia Javier tenemos una cantidad de simulaciones de 4D 5D que claro a la vista son impactantes pero luego que utilidad tienen que detalle tienen estas simulaciones no digo que que tengamos que llegar en todas las simulaciones a un detalle a como se ejecuta total para mí sería lo ideal llegar al detalle de tal cual como se ejecuta en obra pero hay simulaciones con menos precisión que también nos puede llevar a la toma asertiva de decisiones pero esto es lo importante que esas simulaciones me permitan tomar decisiones por eso acá digamos que identifico algunos de los beneficios de BIM 4D primero pues construir antes de construir así lo definen muchas personas el tema de BIM y pues claro que bueno es poder tener una simulación o antes de llegar al proyecto de cómo va a avanzar mi proyecto en la teoría porque estamos hablando de programaciones teóricas tengo tema de planificación de ubicación de equipos en obra lo veíamos en algunas simulaciones tema de ubicación de torregrúas cuántos movimientos puedo contratar cuántos tengo dónde debo ubicarlas para poder cubrir todo el radio del proyecto y ya lo podemos ver de una forma más gráfica tridimensional simplemente no lo teníamos hacíamos círculos en los planos esto es un plus obviamente tenemos programación de pedidos con base a espacio de almacenamiento de materiales esto para proyectos donde quizás el espacio es muy pequeño y vamos a tener problemas con los acopios con los pedidos de bloque ladrillo y demás en cuanto al ejemplo podemos generar plan de circulación vehicular dentro del proyecto precisamente cuándo debo hacer mis pedidos de concreto cómo debo manejar esa logística para no tener de pronto inconvenientes o retrasos porque me llegan varias mixers al proyecto al tiempo y no tengo por dónde evacuarlas o por dónde entrarlas al proyecto eso también podemos verlo desde ese tipo de simulaciones tenemos programación de pedidos y llegadas de equipos ahora es decir por ejemplo ya otro tipo de equipos como formaletas serchas parales también puedo saber cuándo debo hacer mis pedidos en programación para tener un espacio de almacenamiento cuándo debo sacarlos cuánto tiempo tengo de espacio libre para poder sacar estos elementos ese tipo de todo ese tipo de ventajas a la final se puede convertir en optimización de costos o en sobrecostos dependiendo de lo que tengamos podemos organizar frentes de trabajo para optimización de rendimientos en la ejecución de obra para grandes proyectos repito puedan que haya espacios pequeños inclusive distintos equipos de trabajo cuándo sale la estructura cuándo debe entrar el hidráulico cuándo debe entrar el eléctrico puedo ver todo esto y puedo también identificación de riesgo en ejecución de proyectos es decir ya estoy pensando un tema de seguridad en el trabajo puedo chequear qué zonas son de alto riesgo en el proyecto y dónde debería tener más cuidado u observación para tener esto controlado este es un video que les voy a compartir de un caso de éxito en el país que fue la torre Atrio vamos a ver solo un tramo del video los primeros segundos aquí en este proyecto precisamente lo conocemos todos un macro proyecto donde se generaron esas simulaciones si se dan cuenta es un espacio muy estrecho de trabajo el lote es bastante pequeño y la torre demasiado alta el volumen de personas es bastante grande y acá se generaron ese tipo de simulaciones acá como la que estamos viendo en pantalla pero si se fijan todo lo que lo que ha crecido hasta el momento o se ha generado en la simulación es prácticamente que por pisos entonces claro cuánta precisión pierdo yo haciendo simulaciones en la programación de obra por piso qué tal que hayan pisos claves suponiendo que tenemos diferentes tipos de pisos donde yo deba hacer una logística específica para tener mi personal trabajando de forma adecuada entonces aquí tenemos la simulación se ve claro interesante seguramente pudieron tomar decisiones óptimas para la ejecución de obra con base a la simulación pero vemos que es una simulación por pisos seguramente los pisos no los ejecutaban en una sola actividad sino iban por partes entonces esto es lo que les quería mostrar ya aquí tengo un video mucho más sencillo de una simulación de un ejercicio que se hizo con una programación real de obra esto en Navisworks donde el color verde me va a indicar que voy adelantado en el proyecto el color amarillo me indica que estoy al día y el color rojo me va a indicar retrasos entonces es una simulación muy rápida pero básicamente así es como se ejecutó el proyecto si se fijan aquí vamos al detalle de cada fundida de obra se hizo de esta forma así fue así como se ejecutó el proyecto y chequeamos estos colores rojos donde vemos frentes de trabajo que están con retrasos los verdes que están adelantados y algunos colores amarillos en algunas ocasiones para indicarnos que están al día si se fijan este tipo de simulaciones al llevarnos al detalle de cómo se ejecuta esto simplemente tiene información estructural y arquitectónica puedo tomar puedo sacar frentes de trabajo de esta torre para llevarlos a esta o para llevarlos a esta placa que está retrasada puedo tomar todo ese tipo de decisiones pero claro si yo no veo esto si no veo todo el piso quizás ya no ya no veo ya no me marque esos retrasos me marque adelanto me marque que estoy al día cuando no me está mostrando la realidad del proyecto entonces ahí es donde yo digo que perdemos precisión al no tener este tipo de herramientas con este nivel de detalle entonces barreras en la ejecución de BIM 4D que acá tenemos seis de las barreras que yo identifico tenemos desconocimiento de los modeladores del proceso constructivo de las distintas disciplinas que era lo que mencionaba anteriormente los modelos no están siendo generados acordes a su ejecución de obra lo cual dificulta esa asociación con las programaciones de obra y el presupuesto tenemos un tema de costos de implementación al ver estas herramientas lo primero que se nos dice es cuánto vale tenemos que asumir costos de licenciamiento el hardware que usamos quizás también debe tener unas especificaciones mayores y eso también es un costo y es una renovación que se tiene que hacer a la empresa ahorita más adelante vamos a hacer un ejemplo muy por encima de cuánto puede ser el costo de implementación en un equipo de construcción pensando en incendiamiento equipos y capacitación entonces hay también una brecha entre el personal en oficina y el personal en obra esto porque lo menciono estamos muy digamos que las personas generalmente las empresas que manejan estos temas de BIM están en la oficina en los equipos de diseño pero en las obras que son las personas que ejecutan o a donde debe llegar este producto BIM hay una desconexión total están en distintos niveles en cuanto a su capacitación y adicionalmente hay un desentendimiento por parte de la oficina en esa entrega de diseños es decir entregamos diseños entregamos modelos REBI todo en orden todo se hizo bajo flujo de trabajo BIM pero la obra no tiene ni idea de esos flujos de trabajo cuál es el flujo de trabajo para la obra o cómo puede usar estas herramientas entonces una de las de los problemas más grandes es que al tener esta desconexión ¿qué dice la obra? pues ¿por qué no mejor lo sigo haciendo como lo he venido haciendo? tengo los modelos en forma de consulta o muchas veces en ocasiones dicen no pásenme eso autocad directamente y yo chequeo todo desde ahí porque ni siquiera se toman la molestia de entrar a revisar el modelo por desconocimiento o por resistencia al cambio y este en mi opinión es el mayor inconveniente que se presenta en la implementación de este tipo de procesos como lo decía tenemos resistencia al cambio y lo que mencionaba anteriormente se toca la inversión entre la programación de obra los modelos y adicionalmente entre el presupuesto tenemos tres tres cosas a alinear y ninguna o en la mayoría de ocasiones no tienen relación y como lo decíamos la falta de la capacitación del personal de obra entonces estas serían las barreras que yo identifico generalmente para el para el tema de de BIM 4D o que nos puede estar costando en la en la implementación de este tipo de de procesos entonces ya pasando vamos a realizar un ejercicio práctico de la de pues de estos costos de implementación cuánto cuánto podría significar implementar en un equipo de obra que tiene a cargo entonces vamos vamos a realizar un pequeño ejemplo con un equipo de obra de 10 personas que tienen a cargo un proyecto con un presupuesto estimado en 100 mil millones de pesos y que pertenecer a una empresa que desea comenzar a implementar BIM 4D en su compañía ahora cuando cuando hablamos de BIM 4D también estamos hablando de que tenemos que implementar 3D, 2D y primera dimensión como lo mencioné anteriormente entonces aquí va incluido seguramente toda esa etapa anterior a esta simulación entonces el equipo se compone por dos directores de obra uno para cada frente del proyecto cada uno cuenta con dos residentes de obra que a su vez cuentan con un auxiliar residente la empresa ha elegido software de la casa de Autodesk para la implementación del proyecto entonces adicionalmente la empresa ha tomado la decisión de renovar su hardware o equipos atendiendo los requisitos óptimos que piden los software y no solo eso es decir capacitar a su equipo a través de un diplomado de modelado y manejo de la metodología BIM que quizás obviamente como lo mencionaba anteriormente estoy dejando atrás un montón de factores que seguramente pueden afectar este costo entonces primero voy a suponer que tengo un diplomado de 120 horas más o menos un costo de 3 millones y medio llevando a estas 10 personas de obra tengo un costo total de 35 millones de pesos entonces ¿cuánto es el costo del hardware? acá como les decía estamos usando Autodesk Revit y vamos a seleccionar la segunda opción de requisitos no vamos a los mínimos sino más o menos los términos medios los gama media que nos pide Autodesk para poder desarrollar o poder trabajar con estas herramientas más o menos un equipo de estas especificaciones tiene un costo de 5 millones y medio de Mercado Libre que nos lleva un costo de 55 millones de pesos entonces ya entre ambos tenemos un total de 90 millones de pesos en la implementación adicionalmente tenemos que hablar del licenciamiento ¿sí? y acá el costo se vuelve un poquito más digamos más grueso una licencia una licencia que contiene los siguientes programas que son Revit Civil Autocad Infraworks y Navisworks tienen un costo más o menos de 3.115 dólares al año aquí yo llevándolo a un precio de dólares 3.600 que seguramente creo que está ahorita más alto me da un costo aproximado de 112 millones de pesos para esas licencias ADC pero adicionalmente yo selecciono las de Autocad puntualmente que tiene un código de 1.775 dólares puntualmente por 3.600 me da un costo de 64 millones casi un poquito más de la mitad desde las ADC pero ¿qué pasa? el comentario que uno recibe en muchas ocasiones en los proyectos o en las obras es no, déjeme seguir trabajando con Autocad es mucho más económico mucho más barato pero si nos damos cuenta Autocad no es que sea tan económico respecto a ADC sí y eso pues también teniendo en cuenta que digamos esta licencia me ofrece 5 programas respecto a 1 pero ¿por qué no lo detectamos? porque aquí en nuestra cultura o en el país tenemos la costumbre de utilizar programas sin licenciamiento entonces por eso es que no sentimos el golpe por eso siempre hablamos de que BIN es muy costoso las licencias me valen un montón los equipos me valen un montón pero es por lo mismo porque tenemos esa cultura de no utilizar software licenciados inclusive en las mismas universidades yo recuerdo el primer grado había muchos inclusive yo en algunas ocasiones craqueaba programas para poder adquirirlos cuando nos damos cuenta que todos estos estos programas tienen licencias estudiantiles que se pueden tramitar sin ningún problema lo acaba de decir José Luis inclusive Complexos que tienen licencias estudiantiles entonces ¿por qué siempre buscar piratear por decirlo así los softwares? entonces por eso es que estamos también relacionando de manera inadecuada ese costo entre AutoCAD y de pronto el otro tipo de herramientas entonces el costo inicial de implementación ¿cuánto? ¿a cuánto nos o con esos tres ítems que tocamos nos da un valor de 202 millones de pesos nuevamente aclaro que seguramente omití un montón de variables y claro cuando uno presenta un proyecto de estos en una implementación 202 millones ahora yo solo estoy teniendo en cuenta el equipo de obra pero si me voy al equipo de diseño y tengo 10 diseñadores y tengo que adquirir estas herramientas o esas licencias pues claro el costo me aumenta me aumenta me aumenta y me aumenta pero ahorita en las preguntas que hacían ¿cuánto? ¿cómo estimar ese costo de optimización? bueno la literatura o BIM o las personas que saben mucho de BIM dicen que con un BIM bien aplicado en el proyecto en todas sus etapas de desarrollo puede llegar hasta una optimización del 25% en costos entonces claro si yo vengo y miro y tengo un proyecto de 100 mil millones de pesos en un proyecto inicial versus esos 202 millones de costos para el equipo de obra pues ¿cuánto representa? realmente no es mucho el valor y ¿cuánto estoy optimizando o cuántos costos puedo disminuir tomando decisiones asertivas con base a simulaciones elaboradas correctamente y no solo eso eso sin contar todo lo anterior en temas de coordinación en el 3D detección de colisiones la idea es que la obra pudiese llegar a la obra precisamente a ejecutar no va a tener que corregir diseños no va a tener que tomar decisiones de por dónde mando esta tubería por dónde mando esta tubería porque eso es lo que está sucediendo actualmente a la obra se le está sobrecargando con este tipo de elementos ahora hablábamos anteriormente de la programación teórica pero hay dos tipos de programación nosotros tenemos la programación teórica que es lo que se hace o se proyecta al iniciar el proyecto pero también tenemos esa programación real que es digamos finalmente la que yo estoy o con la que yo debo evaluar el proyecto entonces quién llena esa programación real quién asume esa carga entonces los equipos de obra constantemente se pueden estar quejando no pero yo cómo registro eso o sea cómo cómo buscar una herramienta óptima para poder llevar ese registro o esa precisión ahora los registros prácticamente que tienen que ser a diario en el avance de obra para poder tener una una simulación precisa ¿por qué? porque si yo a través de cualquier herramienta entro y corro una simulación y veo que la última fecha de actualización fue hace 3 meses 2 meses pues esa información no me sirve porque ya yo ya pasé por ahí no vi lo que tenía que ver entonces si yo estoy actualizando hoy lo que pasó hace 2 meses pues nada ya el error sucedió ya la decisión acertada no ocurrió no se tomó y esa es el mayor la mayor brecha o mayor inconveniente que yo encuentro en la en esta implementación de este tipo de simulaciones yo quería enfocar un poco la la temática o esta presentación de 4D hacia allá hacia esas barreras o que nos impide poder hacer estas simulaciones y vemos que culturalmente como lo mencionamos Luis nos hace falta bastante para poder llegar a este tipo de precisión porque las herramientas ya están creo que las herramientas está el conocimiento está o el acceso a la información está pero en la aplicación o esa definición de procesos el tema se vuelve mucho más complejo en la teoría todo nos funciona pero en la práctica nos encontramos con un montón de cosas e inconvenientes que seguramente no me van a dejar llegar al nivel de detalle que yo requiero entonces básicamente creo que ya ya se me cumplen los 35 minutos que tenía básicamente esas son las barreras o lo que yo en mi concepto veo que puede faltar para la simulación BIM 4D quedo atento a sus preguntas a lo que me quieran decir muchas gracias de nuevo por la invitación gracias por escucharme y por el tiempo que han sacado esta noche listo gracias ingeniero delberto muy instructivo en su presentación sobre todo porque es muy desde el punto de vista de la empresa y una cosa que me pareció muy importante fue todo el tema de las dificultades que hay porque desde la academia nosotros vemos todo el tema de la modelación de todo esto de la parte informática digamos así de planeación y demás pero está la otra parte que es la parte de la obra y es donde usted mostraba también las dificultades que se podían presentar Juan Hoyos pregunta ¿qué se puede hacer para que las constructoras lleguen a este nivel de detalle LOD 400 en sus diseños? ¿qué beneficios trae para las constructoras? ok bueno el beneficio principalmente es que primero al tener un LOD 400 en la teoría me va a permitir calcular pues todo mi presupuesto a partir de los modelos de información que ocurra actualmente o si tenemos LOD menores que una parte del presupuesto sale calculada desde los modelos de información y la otra quizás tengo que usar índices de construcción o usar prácticas anteriores de otros proyectos para poder completar ese presupuesto al hacer esto pues generamos un grado de imprecisión o tenemos un margen de error ya en nuestros presupuestos ¿cómo generarlo? digamos que una falla que tienen digo que las constructuras en este momento que trabajan con distintos consultores y demás es que el tema contractual se debe definir y hay que traer muy claro esa definición de LOD en el contracto en recibir estos diseños no solo es construir y queremos sacar proyectos y avanzar y avanzar y avanzar sin importar que mi modelo tiene alguna falla no importa lo llevo pero ese retraso o esa falta de presión en los modelos a la final termina siendo un tiempo que asume la obra como retraso entonces se está castigando todo ese tiempo en la frase en la fase de diseño que no contamos con la precisión adecuada no contamos con la calidad adecuada se lo estamos asignando a la obra y eso es algo o un dolor que tienen las obras y seguramente a las obras que puedan o las personas de obra que siempre dicen no pues nosotros tenemos que entregar y ahí es donde tenemos ese sobre trabajo tomas de decisiones poco asertivas nos saltamos procesos para poder avanzar y demás eso es lo que lo que creo que tienen que hacer las empresas enfocarse en el punto de vista contractual para poder exigir y tener muy claro o estipulados esos procesos para no encontrarse con sorpresas luego o después de claro ingeniero Alberto a partir de su experiencia como ingeniero y con todo este tema de administración de metodología BIM conoce o sabe de alguna experiencia digamos exitosa o que haya podido llevar esto a la realidad en la obra específicamente en lo que usted hablaba por ejemplo del tema de que salga un poco del área del diseño y de las oficinas para volverse realidad en el proyecto es decir que todos los que están participando en la obra se metan en el cuento de la metodología BIM que pueda funcionar ok bueno digamos que conozco un par de casos de éxito pero cuál es la barrera o qué es lo que pasa la explicación a las personas es prácticamente decirles porque para nadie es un secreto o en mi concepto es que las obras bajo el sistema anterior funcionaban y por qué digo que las obras funcionaban anteriormente pues porque si no no habrían constructoras no habría rentabilidad en los proyectos o sea los proyectos estaban generando rentabilidad entonces es decirle a las constructoras o decirle al personal de obra es haga esto o cambie este proceso que funciona por uno que funciona mejor porque básicamente viene es esto es decirles lo que ustedes están haciendo está bien funciona porque si no funcionara no trabajaríamos en esto no habría o no sería prudente trabajar en construcción pero esto le va a funcionar mejor con esto lo vamos a poder hacer mejor y de qué depende mucho ese caso de éxito como le digo es del sí o sí de la disciplina que tenga un equipo de obra en esto porque como le digo yo desde la oficina puedo suministrar las herramientas en la teoría programación teórica y demás pero si yo no tengo el registro puntual de lo que está pasando en la obra la simulación no me sirve para nada o sea no pierdo total precisión en la toma de decisiones no puedo hacer nada y simplemente me concentro en mirar me asomo por la ventana miro uy la obra aquí está pero no lo puedo ver desde un punto de vista acá ahora este tipo de simulaciones que eso sí no lo realmente lo he visto muy poco en cuanto a sistemas de redes que se vuelve mucho más complejo si se fijaron en todas las simulaciones que mostramos vemos estructura y arquitectura estructura y arquitectura maquinaria pero las redes también juegan un papel muy importante y aquí es donde hay una barrera importante en el tema de implementación claro ingenieros es correcto eso y esa yo creo que es una parte neurálgica dentro del trabajo del BIM que se tiene está planteando el ingeniero Humberto Pacific pregunta dice que cuáles son los requisitos del software y las necesidades pues supongo yo que se refiere a la implementación ya hacia la realidad en el 4D ok otra práctica que la voy a mostrar aquí me voy a volver a los requisitos del software y del hardware en la presentación ¿qué sucede? encontramos también una brecha tecnológica entre los equipos que cuentan los equipos de diseño en oficina y los equipos que tienen la obra las obras generalmente trabajan con muy poco y producen mucho entonces cuando nos encontramos con estas barreras o con estos elementos o equipos que no tienen las características específicas para poder desarrollar ese tipo de herramientas pues vamos a tener atraso y eso también la obra entra y ahora un modelo y el modelo se le demora abriendo 30 minutos 20 minutos pues también van a no van a aceptar la herramienta porque el equipo no es adecuado para eso entonces todo ese tipo de retraso ¿a qué nos lleva? a ejecutar sin implementación BIM sin software sin sin estos estándares por lo mismo porque no hay un o sea este tema de hardware es importantísimo tema de conexión a internet todo esto tiene que estar alineado hacia los procesos porque como como repito una falencia es que en las obras tenemos falta de de pronto de estas herramientas y a la hora prácticamente que le toca por decirlo así trabajar con las unidades entonces estos son los requisitos por ejemplo que pide Autodesk Revit pide una memoria de 16 gigas de RAM pide memoria de tarjeta gráfica independiente un tera de disco duro para que corra bien un programa de esos ahora cuando vamos a una simulación y tenemos que tener un modelo de un no sé un macro proyecto de 40 torres ¿sí? y si yo lo corro en un equipo que no me da pues esa simulación nunca va a salir nunca va a correr nunca la voy a poder utilizar a pesar de que la tenga generada ahora después como la alimento o como alimento yo desde los modelos esta información real la obra puede tener la disposición pero si no cuenta con las herramientas adecuadas también nos encontramos con barreras claro es un conjunto de herramientas y una cultura como hablábamos antes con José Luis Juan Triviño pregunta ¿qué deberían hacer las empresas para que haya una sinergia entre las diferentes áreas de participación del proyecto? no sé si quiera profundizar creo que ya nos había dado como una idea pero si quiere profundizar en algo ingeniero pues ok digamos ¿qué deben hacer las empresas para buscar esa sinergia? es quitar el paradigma y lo hablaba ayer con una persona que BIM tiene que hacer parte del equipo de diseño que BIM pertenece al equipo de diseño y diseño se asocia con arquitectura entonces las empresas creen que porque el equipo BIM hace parte de diseño de arquitectura voy a tener desde allí voy a poder permear las demás áreas y realmente no porque el equipo BIM o estos roles BIM deben funcionar de manera transversal en las distintas áreas y deben poder auditar procesos no deben pertenecer a un departamento puntual de diseño por lo mismo porque pierden esto alcance y pierden independencia entonces una manera para buscar esa sinergia es que el equipo BIM se pueda dedicar desde su conocimiento a la interconexión de los distintos departamentos de las empresas con eso encontramos una sinergia porque a mí de nada me sirve estandarizar procesos en un departamento porque cuando voy a conectar con el siguiente el otro no los tiene conectados entonces de una vez hay una desconexión total y es lo mismo que hablábamos con la obra tenemos todo alineado pero cuando llega la obra tampoco hay conexión se pierde todo el trabajo realizado anteriormente perfecto creo que ha sido muy ilustrativo y sobre todo desde su experiencia profesional que creo que es una de las cosas más valiosas en la formación académica es esa retroalimentación con la parte productiva o ya de la realidad ingeniero Delberto muchas gracias por estar con nosotros por haber compartido este espacio y sus conocimientos y pues nada lo estaremos esperando eventualmente en futuros eventos en los que podamos pues hacer sinergia y trabajar digamos y que nos muestre un poco de esa experiencia que hoy nos ha mostrado en esta presentación vale José con gusto ahí estaré esperando la invitación entonces para participar nuevamente gracias a todos y que estén muy bien hasta luego claro que sí bueno que estén muy bien que les rinda bueno continuamos entonces agradeciendo al ingeniero Edelberto Vázquez en su presentación y ahora vamos a que nos acompañe desde República Dominicana el arquitecto Rubén Hernández Fontana el arquitecto Hernández Fontana es arquitecto dominicano de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña con maestría en arquitectura tropical y del Caribe además combina su práctica profesional con la docencia y la investigación en su alma mater en donde también es coordinador de la unidad de arquitectura avanzada UAMAS es fundador y director de Estudio Caribe en donde realiza su práctica profesional en arquitectura y urbanismo es fundador y director ejecutivo de CAEDRO empresa de tecnología focalizada en la arquitectura y la ingeniería así como en la construcción CAEDRO es además distribuidor exclusivo para Vectorworks en el Caribe e igualmente es miembro fundador del Laboratorio de Arquitectura Dominicana LAZ donde ha tenido el honor de ser curador principal en el primer pabellón de República Dominicana en la decimocuarta Exposición Internacional de Arquitectura en la Bienal de Venecia Fundamentals dirigida por Renculjas con ustedes el arquitecto Rubén Hernández bienvenido gracias José por tus palabras excelente exposición la que vimos desde Alberto me encantó lamentablemente no pude ver la de las previas hemos hecho un trabajo interesante que entiendo que va a completar esas ponencias anteriores de una forma bastante didáctica digamos y en la cual nos vamos a concentrar no tanto en los flujos de interoperabilidad ni flujos 4D ni vamos a ver una animación como la que presentó Edelberto del tema sin embargo va a ser una presentación sumamente interesante porque de alguna manera muestra algunos esfuerzos por implementar el concepto 4D 4D en procesos que normalmente no no lo miran de la manera que lo vamos a mostrar aquí vamos a iniciar con nuestra presentación y antes que nada voy a introducir una serie de ideas muy básicas sobre todo para el público menos preparado en temas de BIM y sobre todo en entender el concepto de funcionamiento de los software de arquitectura los software BIM y los software en términos generales que manejan este tipo de tecnología el modelo de datos BIM se compone de dos elementos y esto es importante entenderlo nosotros tenemos por un lado geometría y por otro lado datos esa geometría puede ser entendida desde dos puntos de vista lo que llamamos comúnmente 2D o los componentes bidimensionales y las partes que tienen que ver con el manejo tridimensional en el concepto del 2D y esto es sumamente interesante existe el objeto plano y existe el objeto planar una diferencia es como si fuera un 2.5D que comúnmente escuchamos en algunos software el objeto planar es ese objeto proyectado que cuando estamos en una vista perspectiva o isométrica vemos y lo vemos como si fuera un objeto tridimensional pero no lo es el plano es un objeto puramente plano que no puede existir en el espacio tridimensional así los datos tienen dos tipos de dos categorías fundamentales existen las dimensiones y los atributos las dimensiones las podemos dividir en dos tipos de dimensiones las dimensiones de control y las dimensiones controladas normalmente las dimensiones de control ya lo que llamamos parámetros y las dimensiones controladas es normalmente lo que obtenemos de los objetos ya construidos a través de esos parámetros también existe un componente importante que es el componente semántico que es el que nos permite hacer todas esas categorizaciones que se habla en BIM y que se habla en todo ese tipo de cosas y existen también unos elementos que se llaman los materiales que contienen propiedades físicas y muchas veces utilizamos los materiales en software de arquitectura muy convencionales como por ejemplo los software de renderizado en donde trabajamos fundamentalmente con la parte de la textura de ese material y no necesariamente con las propiedades físicas que en el caso de los software o los programas de análisis estructural trabajan con propiedades físicas entonces esas dimensiones de control que se llaman parámetros y estas dimensiones de reportes que se llaman las cantidades o lo que nosotros obtenemos de un modelo tridimensional o el take off de cada una de esas cosas existen unos conceptos fundamentales con los parámetros como son las restricciones los comportamientos las relaciones que es lo que construye de alguna manera de alguna manera el objeto paramétrico en sí en el caso de que nosotros vamos a ver un programa y entender lo que está pasando en un programa de CAD y esto es interesante verlo cada una de las zonas sombreadas son elementos que aparecen en un programa 3D CAD perdónenme las zonas no sombreadas son las que normalmente están ocurriendo un programa de CAD 3D que sirve solamente para modelar o sea que nosotros tenemos componentes planares tridimensionales dimensiones de control muchas veces no muy buen reporte de medidas y manejamos texturas eso es lo que pasaría en un programa por ejemplo como Cinema 4D o un programa de modelado genérico como ha sido por ejemplo Rhino Sketchup tradicionalmente aunque sabemos que tienen algunos módulos que ya lo empiezan a colocar en una posición de diálogo con un Open BIM en el caso del BIM empezamos a ver cosas interesantes porque aquí hay una frontera fundamental que es el IFC interoperable y fíjense que si vemos un IFC el IFC puede contener todas esas informaciones que ustedes están viendo aquí a excepción de las dimensiones de control eso es lo que se establece en el formato IFC que se exporta en donde no necesariamente controlamos la geometría pero controlamos semántica categorías propiedades físicas dimensiones controladas o reportes y tenemos información 3D y muchas veces se generan informaciones bidimensionales a partir de esos IFC en el caso del BIM el BIM va a contener todo esto una aplicación BIM en un software BIM como Vectorworks y como otros vamos a tener acceso a todo ese tipo de elementos y eso es lo importante de esta introducción que si estamos conscientes de que estamos manejando de que estamos manejando esos elementos nosotros vamos a poder entrar en una dinámica de diálogo con el programa que nos va a permitir primero crear los fundamentos internos desde el punto de vista del estudio en este caso como bien hablaba Edelberto anteriormente mencionaba que muchas veces se piensa que el BIM solamente ocurre en el estudio de diseño y eso es una lamentable concepción lamentablemente con razones históricas que le dieron origen a esa visión sin embargo si nosotros desde el punto de vista del estudio de diseño empezamos a entender toda esta estructura y toda esta mecánica de diálogo con los softwares nosotros podemos preparar y no solamente preparar sino colaborar de una forma muchísimo más amigable con todo el proceso que va a venir después entonces yo voy a explicar estas cosas desde el punto de vista de vector y lo voy a hacer con algunos ejemplos bastante básicos pero que forman parte de la práctica diaria aquí en República Dominicana y de nuestro ejercicio profesional este es un edificio de mediana escala abierto en vector en donde estamos viendo solamente la parte estructural de un modelo en la tabla de la derecha aquí ustedes pueden ver que yo tengo información muy de acuerdo con ese gráfico que le explicaba de forma y estos serían los parámetros las medidas de control en donde yo tengo data en donde puedo ver información ya de carácter semántico del proyecto y que puedo ver información no solamente semántica sino de contenido IFC fíjense que este modelo que es un modelo constructivo del punto de vista estructural aunque no en esta versión que estamos viendo aquí no contiene el acero estamos viendo solamente la parte volumétrica del hormigón tenemos aquí visualización de esa data semántica o sea que yo estoy utilizando el proyecto como un contenedor de información y al mismo tiempo estoy usando mi herramienta para poder ver elementos de contenido semántico de forma visual esos elementos de contenido semántico pueden ser informaciones perfectas colocadas ahí como la que vimos en el ejemplo de Edelberto en donde yo puedo establecer si un objeto ha sido construido demolido o puede tener cualquier tipo de característica semántica porque al final de cuenta es una forma básica de ver la información en ese sentido ese mismo proyecto y ese mismo modelo fue utilizado desde ese punto de vista para ver la estructura desde un punto de vista dual aquí nosotros controlamos la estructura desde el punto de vista de la georreferenciación replanteo de obra y una serie de cosas y al mismo tiempo establecimos una herramienta que nos permitía la extracción de esos elementos que estamos viendo visualmente en la tabla de la derecha en donde yo siempre tenía un control de la volumetría y por lo tanto de ahí se desprendía un control de costos y de cantidades de vaciado en cada uno de esos elementos eso fue por requerimiento de la propiedad en este caso ese sistema que lo implementamos con las herramientas que teníamos en este momento se utilizó en el proyecto entero y eventualmente dejó como solución desde un punto de vista muy elemental unas totales de hormigón en tablas hechas directamente dentro de Vectu tablas muy poderosas que nos permiten dialogar hacia adentro y hacia afuera importar exportar trabajar en formato de exportación IFC trabajar esas tablas en exportación en formato Excel con sus fórmulas y con todos los elementos necesarios etcétera también con un manejo de base de datos en formato de BC esto es una característica fundamental de Vectorworks en donde pudiéramos decir que es uno de los software sino el más conectado a nivel de formato con las demás soluciones o sea que toda esta información que ustedes están viendo aquí nosotros la teníamos a disposición para exportarla en formato IFC para sacarla en formato de tablas en formato de conectividad o de BC se le suplió incluso información de ese tipo a la propiedad para que pudiera reprogramar ciertas cosas en el proyecto aunque no teníamos bajo el rigor de un BP un plan de ejecución BIM completamente formalizado y esto es interesante lo que estoy diciendo porque muchas veces pensamos que como profesionales debemos de esperar a que haya una estructura de BIM completamente formalizada desde el punto de vista metodológico y académico yo lo deseo lo quiero todos los días pero no siempre se logra por muchas de las cosas que mencionó Alberto y otras muchísimas que se dan en otras en otras etapas del proyecto incluyendo las etapas de diseño sin embargo soy de las personas que piensan y de los profesionales que piensan que en cualquier momento se puede producir un salto optimizado de procesos y funciona muy bien y crea un nivel de conciencia de la adopción de la tecnología y vamos a decir que prepara el camino de forma adecuada en algunos casos para este proyecto también utilizamos estrategias de visualización de datos aquí por ejemplo yo estoy visualizando los hormigones dentro del mismo software de arquitectura utilizando como ayuda dentro del proceso de diseño como dentro de la estructura de construcción ese es el modelo que va surgiendo a medida que se va construyendo el proyecto y ahí yo estoy viendo los diferentes elementos basados en el nombre del elemento o basado en la función del elemento o basados en el proceso el tipo de hormigón que contienen o si está pendiente de ser revisado por alguna razón específica en obra en este caso el elemento rojo que está debajo estaba pendiente en ese momento de ser revisado y que puede manejarse bajo ese criterio el mismo sentido de organización que tiene que ver con la estructura del modelo desde el punto de vista de su progresión en obra dentro del programa del arquitecto y esto es importante no estamos diciendo que vamos a sustituir una solución como Syncro o Plexus o una o The Site o The Site no no estamos hablando de una sustitución de procesos ni nada por el estilo estamos hablando de que dentro del taller de diseño dentro de la estructura interna del diseñador se pueden crear procesos que dialoguen mejor con todo ese sistema que establece la metodología bien completa en el lado izquierdo hay un modelo que si ustedes lo pueden ver ahí no está incluido no están incluyendo incluidas las líneas de data ni los sistemas de mecánicos existen modelos de los sistemas mecánicos y de las líneas de data que mencionó Alberto todas las conductividades de ese tipo de instalaciones están modeladas y se han ido llevando con el proceso sin embargo lo importante es ver el nivel al que se llegó en una etapa también de prediseño y el lado en la derecha tenemos una visualización del mismo proyecto en renderizado en donde la imagen que está a la derecha es exactamente el mismo modelo que ustedes tienen a la izquierda no hay una dislocación y ese modelo que está ahí forma parte de este modelo también o sea que hablamos de una continuidad en el proceso desde todos los puntos de vista el proyecto arrancó se definió su construcción se ha utilizado todos esos modelos 3D para el desarrollo del proyecto estas son una fotografía de cómo iba el proyecto hasta hace unos meses les prometo que si tenemos otra reunión les traeré fotos muchísimo más avanzadas ya se va a empezar a colocar el muro cortina y una serie de cosas todo el proyecto se ha ido controlando a partir de información sobre todo modelada y llevada desde el punto de vista que les estaba mostrando les voy a mostrar otro ejemplo rápido de uso del criterio y en este caso les voy a enseñar una marioneta nosotros les llamamos así en Vectorworks en Vectorworks contiene un módulo marionet que es un módulo de programación paramétrica en el cual nosotros hemos como estudio de arquitectura en vez de vincular el proceso de manejo de costos en la parte después del diseño hemos decidido ir haciendo un ejercicio para análisis de perfectibilidad y de poder decir bueno el proyecto puede ser o no puede ser utilizando normas urbanas índice de construcción o densidad de habitantes o densidad para la zona esto es un ejemplo del marionet funcionando en donde nosotros podemos darle el límite de propiedad y con ese límite de propiedad el programa automáticamente recomputa no solamente el modelo sino también toda la data que tiene que ver con el modelo o sea si nosotros modificamos el límite de propiedad generamos esa imagen modificada que usted está viendo del proyecto que responde a una serie de variables que se encuentran establecidas en ese script nosotros utilizamos esto mucho por no decirle que prácticamente para cada proyecto que estamos iniciando desde hace un año hacia acá y cada vez lo vamos afinando más cada dos meses un mes lo revisamos y lo establecemos automáticamente el script genera estas tablas muy elementales pero que nos dan una idea básica de cuánto puede costar el proyecto y cuáles pueden ser los elementos de ganancia dentro del proyecto nos permite hacer una evaluación que antes nos tomaba a nosotros posiblemente dos días tirando viendo nos permite hacerlo en unos 15 minutos y eso es fundamentalmente importante para un mercado dinámico como es el de la República Dominicana y sobre todo de la ciudad de Santo Domingo se manejan una serie de variables hay constantes y hay variables en todo el proceso y ese mismo script me escribe las tablas y esas tablas yo las puedo ya exportar en formato de Excel o las puedo exportar a otros formatos también me genera algunos gráficos de proporción en términos de economía ¿verdad? de áreas y utilización de áreas esa es una tabla perfectamente interoperable que puede soportar fórmulas que puede soportar Python script dentro de las celdas y que me permite controlar en la etapa de diseño todos esos elementos básicamente ese proyecto que empezó con ese volumen vamos por aquí esto vamos a decir que fue vamos a sacar una imagen rápida de cómo va el proyecto para mostrarla y que se entienda que no es un ejercicio académico sino que ya empieza a tener un sentido de existencia como proyecto y como edificación y que eventualmente continuaremos desarrollándolo eventualmente tendremos presupuestos eventualmente tendremos 4D de este proyecto y si Dios quiere vamos a tener 5D también porque se está trabajando para todo esto y lo más importante nos va a permitir hacer un ejercicio de comparación entre esa primera etapa y esa última etapa y ver cuáles son los errores que estamos arrojando en términos de esa evaluación inicial en ese algoritmo todo esto que yo le he mostrado muy rápidamente está hecho dentro de Vectorworks yo no quería venir aquí a hablar de Vectorworks desde el punto de vista de decirle bueno es una aplicación 4D 5D porque realmente no lo es es el programa BIM a nuestro juicio ideal para el arquitecto que está diseñando y lo que quería mostrarle fundamentalmente es como nosotros estamos utilizando esos criterios que se utilizan en el 4D y en el 5D para enriquecer el estudio del diseño y establecer un diálogo muchísimo más acabado con las estructuras de trabajo que sí vendrán a ser 4D ya nosotros estamos en el proceso en el estudio de adoptar tecnología de 4D y 5D para poder enriquecer todo este proceso que ustedes ven aquí en términos estructurales no es un estudio muy grande lo cual contradice muchísimo la idea de que tiene que ser un estudio grande para poder aplicar BIM nosotros hemos encontrado miles de formas y miles de posibilidades utilizando tecnología proveída por o provista por Vectorworks Inc maravillosa porque obtenemos información que va desde el punto de vista del control geométrico de la información georreferenciación y ese tipo de estructuras como también muchísimos elementos que nos permiten insertarnos de forma dinámica en el proceso BIM que ya estamos acostumbrados es importante entender que Vectorworks es una aplicación BIM completamente estructurada y que lo que hacemos es dentro del proceso de diseño entrar en ese diálogo de una forma directa como estudio de diseño y ya no pasando al proceso de que tendremos que remodelar para construir sino que el modelo que generamos dentro de Vectorworks es útil y viable para el proceso inicial de construcción si tienen alguna pregunta estamos aquí en la disposición de responderla espero que la charla haya sido lo más didáctica posible trate de ser escueto y directo sobre el tema bueno muchas gracias a Rubén por su presentación y por compartir todo este conocimiento y sobre todo el desarrollo de este instrumento de esta herramienta del tema BIM quería preguntarle a partir de las experiencias que ustedes han tenido con los proyectos en la realidad ¿han recopilado información que les permita retroalimentar para hacer mejoras o ajustar mejor la herramienta como tal? claro que sí ocurre todos los días en un ambiente altamente dinámico desde el punto de vista del desarrollo inmobiliario nosotros estamos recabando información permanentemente o sea hay unos cambios por zona por región en la ciudad de Santo Domingo depende de si tú estás en Santo Domingo Oeste Santo Domingo Norte las reglas de juego cambian hay que revisarlo todo y hay que volverlo a retroalimentar esa herramienta va ya por la versión posiblemente como 25 en sus revisiones entonces se ha vuelto un elemento fundamental dentro de la estructura de diseño y de evaluación primaria para cada proyecto que nosotros hacemos eso pasa esa tabla que tuviste ahí y luego a partir de ahí empieza la dinámica del proyecto que se va a diseñar y que se va a presupuestar y que se va a construir cada vez que se hace ese proceso nosotros revisamos un poco más la herramienta perfecto y también ayer veíamos todo el tema de normativa y todo este tema legal en la República Dominicana en qué punto está ese desarrollo de implementación de la metodología BIM ya en los proyectos reales digamos desde el punto de vista de la normativa qué tanto es el nivel de exigencia que se está adquiriendo ahora o en qué nivel van nosotros no no tenemos un nivel de exigencia alto todavía el Estado no ha adoptado una posición oficial con respecto al tema si tenemos ya un BIM Forum iniciado tenemos una serie de instituciones interesadas como la Cámara de la Construcción y demás y quien ha adoptado el BIM de forma más directa ha sido el gran constructor o sea las grandes constructoras aquí están ya trabajando con procesos BIM perfectamente elaborados sin embargo hay una dinámica interesantísima en la mediana y pequeña empresa de arquitectura y de construcción en adoptar la tecnología o sea la tasa de adopción de tecnología BIM no necesariamente de la metodología es altísima y todo el mundo desea implementar eso en proyectos o sea que hay una especie de 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 la gente está informada el profesional está informado de los beneficios que tiene aplicar tecnología lógicamente existen las barreras como bien apuntaba Edelberto y una de esas barreras como país latinoamericano que tenemos muchísimas cosas en común es el costo de licenciamiento y el costo de implementación que pone un un stop entonces si hay algo que tienen muy muy de la mano tanto la tecnología la implementación la metodología BIM de de la mano con con la realidad latinoamericana es que si tú quieres implementar BIM y llevar la metodología a su última a su último escaño tienes que invertir hay que invertir en capacitación hay que invertir en en máquinas y hay que invertir en licenciamientos y esa es una realidad como como estudio de mediana escala o de pequeña escala nosotros hemos optado por la opción de invertir en tecnología aparte de que somos propulsores de la tecnología verdad eso es una realidad que no podemos ocultar nos interesa muchísimo la adopción interna y el análisis de todos esos procesos desde el punto de vista de de la pequeña empresa de diseño en república dominicana ya hay un BIM forum para buscar la implementación hay varias iniciativas hay una una organización sin fines de lucro que se llama PROBIM que está promoviendo mucho el uso de la metodología tenemos un BIM forum ya establecido tenemos la la cámara de construcción de la república dominicana promoviendo el tema y bueno habemos agentes de otra categoría y de otro tipo de conformación se están preparando programas académicos en las universidades existen también maestrías en BIM o sea que diplomados en BIM en diferentes universidades y el tema está bien bien digamos que caliente perfecto arquitecto rubén muchas gracias por compartir en este espacio con nosotros esperamos poder contar con usted en futuras oportunidades y en otro tipo de proyectos y también pues por traernos un mensaje desde república dominicana que no habíamos tenido como sobre todo en el SICA no habíamos tenido como un contacto directo con ese querido país un gusto y muchas gracias por su presentación muchas gracias a ustedes y gracias por la atención ha sido un honor gracias bien bueno creo que con esta conferencia cerramos lo que es esta segunda sesión del noveno SICA 2021 5D control de obras 4 y 5D creo que como conclusiones generales podemos hablar que vimos la visión desde la academia en el caso argentino vimos la visión desde el emprendimiento o las empresas que promueven este desarrollo en el caso de José Luis vimos también la visión desde la empresa o interiormente de todo lo que puede suceder dentro de la obra y la implementación de las herramientas BIM a través de la visión del ingeniero Edelberto y ahora acabamos de ver con Rubén todo lo que tenía que ver digamos desde el punto de vista de cómo en un país una empresa promueve un instrumento o una herramienta y un poco nos muestra lo que es el panorama de ese desarrollo y cómo esto se construye paso a paso no se puede pensar en que esto va a ser de un día para otro pero que poco a poco seguramente se va a ir implementando espero que para todos los asistentes a este evento haya quedado una visión integral y sobre todo muchas expectativas respecto al futuro próximo de la implementación de este tema de BIM no solamente en el país sino fundamentalmente a partir de lo que podamos hacer desde la Universidad de la Gran Colombia los invito para el día de mañana que tendremos la última sesión de este seminario internacional en la cual se hablará sobre el control y seguimiento 5D es decir enfocado a lo que tiene que ver con la parte presupuestal hoy hablamos del tiempo mañana se hablará sobre el dinero específicamente y cómo incide todo este tipo de implementación de herramientas para mí fue un gusto compartir con ustedes y los esperamos el día de mañana a las 6 de la tarde hora de Bogotá Colombia para conectarnos y hacer la sesión final de este evento muchas gracias a todos que a que no me 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 me